Muy bien, Escarri Casper, Luis Amari, en honor a todas y todos, estoy encantada de estar aquí, bueno, para estar esta mañana, ¿no?, introducir un tema clave, como son las interacciones que aceleran la predicencia de todo el alumnado. Vamos a dedicar, ya os ha contado Luis Amari, la estructura de la jornada, así que, bueno, si os parece, entramos ya un poquito al tema, yo he preparado una presentación en cuatro apartados, dos más, una introducción, una parte más teórica de por qué hablamos de interacciones y de qué interacciones van a ser esas, ¿no?, no cualquier, todas las interacciones van a acelerar el aprendizaje de todos y todas, y sí o no, y cuáles son, ¿no?, entrar un poquito en profundidad a eso, y después veremos dos actuaciones, ahí tenéis un poco la estructura, esa introducción, ese giro dialógico, porque hablamos de esas interacciones, y luego veremos esas interacciones en dos actuaciones educativas de éxito, en dos intervenciones de aula, que se están llevando a cabo en aulas, de infantil, primaria, secundaria o educación de personas adultas, que veremos cómo se producen esas interacciones en esos contextos, en esas aulas en concreto, y cómo se logra que se acelere ese aprendizaje de todo el alumnado, ¿vale?, ¿os parece?, tendremos después tiempo para debate, entonces yo normalmente acostumbro a abrir el turno de palabras en cualquier momento, pero como nos tenemos organizado así, si os parece, haremos esta primera parte más expositiva, si nos da tiempo pondremos algún vídeo para que veáis esas actuaciones en funcionamiento en escuelas de las que ha comentado Luis Amari, de la investigación que llevamos en Cambridge, que llevamos a cabo en Cambridge hasta el año pasado, yo estuve dos años allí trabajando en esa facultad con la profesora Linda Hargreaves y otros colegas, y allí en donde escuelas, son esos un poquito los datos que pensaba compartir con vosotras y vosotros para que vierais el impacto o la intervención de aplicar esas actuaciones y ver esas interacciones en otros contextos, como puede ser en este caso el contexto británico, ¿vale? Bien, entramos ya al tema, cuando hablamos de interacciones que aceleran aprendizajes, vamos a hablar de interacciones dialógicas, parece a veces un poco redundante si es una interacción hay un diálogo, pero ¿qué tipo de diálogo? para concretar, hablamos de interacciones porque como veremos ahora en la introducción, en las bases científicas, esas interacciones sabemos ahora, después de décadas de investigación, plantearemos ahí algunos de esos resultados, que son la clave del aprendizaje, no solo del aprendizaje, sino también del desarrollo humano, y cada vez tenemos más evidencias, más conocimiento científico que va a ir en esa línea. ¿Y por qué dialógicas? Porque generando un determinado tipo de diálogo, un determinado tipo de contexto, un determinado tipo de relación entre los chicos y chicas, es como podemos lograr y promover esos máximos niveles de desarrollo, no solo cognitivo, sino también social y emocional. Y más que emocional, en la línea en que se habla en el sur de Europa, hablamos no solo de desarrollo emocional, sino de desarrollo de los sentimientos, de la amistad, de las relaciones buenas, de cuidarse, de desarrollar esa parte profunda, humana, que no es solo se queda en la superficialidad o en la emoción. Vamos a ver cómo esas interacciones logran eso. ¿Por qué planteamos esto? Y no os planteo otra cosa, ¿no? La formación que han pedido para que tuvierais, pues iba en esta línea. Porque vemos que son esas interacciones las que aceleran los aprendizajes de todo el alumnado, ¿cómo? Transformando el contexto social y cultural. Empezaremos por el aula, pero querremos que esa transformación afecte también al resto de la escuela y que vaya más allá de los muros de la escuela. Y también explicaremos por qué. Lo que queremos hacer con eso, y por eso es tan ilusionante estar aquí con vosotras y vosotros esta mañana, es que cuando orientamos la intervención educativa de asesoría, de orientación, de evaluación, desde esa perspectiva, como se están haciendo en los mejores centros de investigación y en las instituciones de educación infantil, primaria o superior, ¿no? Como en las, como Cambridge o Harvard o otras que veremos, es así como garantizamos el derecho al éxito educativo. Sabéis que eso, no sé si lo habéis escuchado, lo hemos planteado en las investigaciones que hemos hecho, en otros debates, que en Europa tenemos garantizado determinados derechos y algunos, ¿no? Pues muy claramente, ¿no? Está garantizado, por ejemplo, el derecho a la salud, a ir a un centro de salud y que se te apliquen los tratamientos, que la comunidad científica lo último que se ha descubierto para curar la enfermedad que sea. En educación, y así lo hemos planteado y ese debate lo tuvimos en el Parlamento Europeo, hay una parte de ese derecho está garantizada, una parte, es parcial, está garantizado el derecho a asistir a un centro educativo, ¿no? Y una educación gratuita que puedas asistir. Pero está garantizado el derecho a que en ese centro educativo se apliquen los mejores tratamientos para la realidad de diversidad que tengamos en las aulas, de diversidad de niveles de aprendizaje, de diversidad étnica, lingüística, de prevención del acoso, de la violencia. Está garantizado que se va a aplicar el mejor tratamiento para resolver esa problemática o para mejorar sobre la realidad que tengamos. Eso es donde vamos a incidir, por eso vamos a ver qué interacciones van a garantizar ese éxito educativo. Y es una investigación la que os planteo, veréis que no os hablamos de experiencias innovadoras o experiencias bonitas que se hayan hecho en una escuela o en dos, sino estamos hablando de investigación científica, de haber probado tratamientos, si lo queréis que lo hagamos en paralelismo con la salud, en centenares de centros educativos de todo el mundo, ahora estamos hablando de más de 600 centros, yo os voy a hablar de Inglaterra, pero os podría hablar de Italia o de Brasil o de Chipre, de diferentes contextos de Europa del Este, del Norte o de Latinoamérica, que están ya demostrando garantizar ese derecho. Eso es cuando hablamos que vamos a plantear resultados de investigaciones con impacto social. ¿Vale? Vamos a ver entonces qué bases científicas, por qué hablamos de esa educación y de esas intervenciones que tengan evidencias científicas detrás. ¿Por qué vemos que es importante? Mirad, hay todo un movimiento internacional que no es que sea algo nuevo, ya en la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 27, si lo consultáis, dice que toda persona tiene derecho a beneficiarse del progreso científico y de sus mejoras, así se han salvado millones de vidas de niños en África al hacer llegar a una vacuna determinada que respondiera a las necesidades. En educación, ese garantizar que en investigación, por ejemplo educativa, que cualquier descubrimiento que se haga en cualquier ciencia esté disponible, abierto en Internet a los 10 días de haberse encontrado. Si hemos descubierto en las últimas investigaciones, actuaciones que vayan a mejorar esa educación de todos y todas, que vayan a acelerar esos aprendizajes, tenemos que hacerlas llegar a la ciudadanía. Es una responsabilidad y un compromiso y una obligación ética del investigador e investigadora. Además de ser, hay todo ese debate en Science, en Nature, en las revistas de investigación más top, que ya están planteando eso. Por tanto, eso es un poco lo que ponemos al alcance desde la Asociación Americana de Psicología, donde pertenecemos a una de las divisiones de educación, psicología de la educación. La educación, la psicología de la educación actualmente, la conocéis, la Asociación Americana de Psicología, la APA, es la Asociación de Científicos y Científicas en Psicología, de todas las disciplinas, la hay igual en educación, que es la AERA, lo podéis poner en Internet, AERA, American Educational Research Association, y sale la primera en Google, o APA, American Psychological Association. Digo estas porque son las que nos afectan a nuestro trabajo, a educación, a atención a la diversidad, a inclusión, son un poco los ámbitos que trabajáis. Pues esas asociaciones aglutinan a más de 15.000 investigadores de todo el mundo. Empiezan en Estados Unidos, pero cada vez se están internacionalizando más, se están globalizando. Existe, por ejemplo, la WERA, la World Educational Research Association, igual que la anterior, pero con una W antes. Y ahí veis movimientos de investigadores, investigadoras, de profesionales de la educación que están participando conjuntamente para avanzar en ese conocimiento. Y es solo por publicar en esas revistas y hacerse famoso o famosa. No. Veis ahí que esa división, ese grupo de trabajo de esa asociación, que es diversa, diversa de países, de lenguas, de opciones sexuales, de vida, muy diversa en muchísimas personas, apuesta porque la ciencia contribuye al cambio social. Y en esa línea estamos, en la misma línea que los mejores del mundo. No os vengo a hablar aquí de algo que me guste a mí, sino de lo que está en el debate internacional. Y eso nos da muchísimas posibilidades para seguir avanzando y para llevar ese conocimiento a los centros de Euskadi, en este caso. O a la reflexión entre los profesionales de la educación, como estáis hoy aquí. Y a partir de aquí vemos qué impacto puede tener eso o no en la práctica que llevamos a los centros. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de eso? Y ahora os pondré el ejemplo de una niña. ¿No? Un barrio donde más de la mitad de las familias estaban en la cárcel, de muchísima pobreza, de falta de trabajo, de niños y niñas en quinto y sexto que no leían ni escribían. Podemos hacer una descripción exhaustiva de ese problema. Pero eso no va a resolver, no va a ayudar a cambiar la vida de esta niña. ¿Qué plantea, por ejemplo, la que fue presidenta de la AERA, de esa otra asociación que os decía, Arneta Bol, que con conocer no es suficiente. Hay que encontrar soluciones reales a problemas reales. Utilizar el conocimiento científico para mejorar la educación. Esa es nuestra obligación. Y por eso hoy vamos a hablar aquí de conocimiento científico y no de otra cosa. ¿Se entiende? Un poquito esta idea. Ese es el planteamiento que os hacemos desde las bases científicas. Luego os puedo pasar la presentación y tenéis los datos, los artículos, ahí están las referencias y las revistas donde se han publicado. Ella publica esto en las revistas Nature y Science. ¿Os suenan, no? Ese tipo de... Pues las mismas, quiero decir, revistas de esa orientación en educación. También las hay. Esa es una. Educational researcher. Os voy a poner algunos ejemplos. Algunas están en abierto y en internet. Cuando vayáis a casa podéis consultar o a la oficina o al trabajo, etc. ¿Vale? Por no extendernos más. Esa investigación es la que hacemos, la que estamos trabajando yo, los compañeros y compañeras de la Universidad de Barcelona y de otras universidades, con la comunidad de investigadores, investigadoras que estamos en CREA, en Cambridge, en Stanford, en Oakland, en todo el mundo, tenemos proyectos en ese programa marco, en ese programa de investigación que se llama Horizonte 2020, que para los que no conozcáis es como la agenda del plan de investigación europeo, para los próximos hasta el 2020, durante los seis años en los que nos encontramos. Es el programa que invierte más dinero en investigación científica del mundo. Pero no quieren invertir en cualquier tipo de investigación, porque si nos dedicamos a ir por las escuelas y por los barrios y no aportamos soluciones, eso no tiene impacto social. Y eso es dinero que estamos contribuyendo todos y todas las europeas. Entonces, ¿qué pretenden con ese programa? Que se haga investigación que tenga impacto social. Eso es lo que Europa quiere financiar. No va a financiar nada que no demuestre ese cambio. Cambio en las vidas de niños y niñas, en este caso, si estamos en educación, como María. Y después os explicaré un poco más de la historia de ella. Eso ha estado... Bueno, ha habido unos recortes enormes en esa investigación cuando no tiene impacto social, en Estados Unidos, pero también en Japón. En todos los programas de investigación mundial, esa inversión en ciencias sociales se agota. No se invierte porque solo se va a invertir si damos resultados. Un ejemplo es que un antiguo presidente de la UNESCO, en esa conferencia de ciencia contra la pobreza, decía cómo utilizar ese conocimiento para acabar con la pobreza, que no volvería a ir a ninguna conferencia en la que se hablara del diagnóstico de la pobreza. Porque el mejor diagnóstico que conocemos hasta el momento es la autopsia y llega demasiado tarde. Queremos soluciones reales y las queremos ahora. Entonces, cuando hablamos en educación, no queremos esperar a esa autopsia, hacer más diagnóstico. Vamos a hablar de soluciones reales. Cuando hacemos eso, hay unanimidad absoluta por parte de ideologías, partidos políticos, países, donde queráis. El ejemplo está en una de las investigaciones que seleccionó la Comisión Europea, la única de ciencias económicas, sociales y humanas como historia de éxito de las investigaciones europeas, que fue included. Entre investigación sobre Alzheimer, sobre medicina, sobre aeronáutica o sobre informática o bioquímica. La única que estaba centrada en ciencias socioeconómicas y humanidades, que iba de educación, de encontrar estrategias, actuaciones para la inclusión y la cohesión social, fue esa. ¿Por qué? ¿Por qué fue included? Porque tuvimos dos encuentros en el Parlamento Europeo aportando esas soluciones. Soluciones reales a problemas reales con personas reales. No solo los investigadores, como puedo estar yo hoy aquí explicándoos, y decís, bueno, pero tú estás en la universidad. Ahí desde la academia se ve todo muy fácil. Ver aquí a los centros, día a día, pues ahí había maestras de Finlandia, por ejemplo, a padres, como el padre de María, que había estado en la cárcel, o una niña de diez años, explicando el impacto de esa investigación en sus vidas. Ante eso, había consenso en que, si sabemos, si tenemos el conocimiento para aplicar esos tratamientos, hagámoslo extensible a toda Europa. Que no se beneficien solo unos cuantos, sino que llegue a todos y todas. Esa es un poco la idea de ese impacto social. ¿Qué planteamos en esa conferencia del Parlamento Europeo? ¿Qué descubrimos? Y que hemos seguido replicando y transfiriendo, y viendo si realmente funciona o no, y de qué manera mejor. Ese concepto de actuaciones educativas de éxito, que quizá ya os suena. ¿Os suena? ¿Sí? Por clarificar, por si alguien no hace diferencia de buena práctica o de mejor práctica. ¿Eso lo sabéis? ¿Las que habéis dicho que sí? ¿Sí o no? Más o menos lo repasamos, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Cuando expusimos ese concepto de actuaciones educativas de éxito, eran esas actuaciones de aula, hoy veremos dos, hay más, hay una lista, la tenéis colgada en internet, y toda la descripción de cómo son, de cómo se trabajan, etcétera. Pero hoy, por el tiempo que tenemos, solo veremos dos. Eran actuaciones que habíamos visto en esa diversidad de países, de contextos socioeconómicos, culturales, nacionales, lingüísticos, étnicos, que allí donde se habían implementado, habían demostrado lograr los mejores resultados, en el aprendizaje, en todas sus dimensiones. Y decís, bueno, ya tenemos eso, a veces no son buenas prácticas, ¿no? O best practices, las mejores prácticas. Hay una diferencia, hay un matiz. Veamos. Sabéis que hay bases de datos de buenas prácticas, ¿no? Una buena práctica es una práctica que da buenos resultados. Yo hasta ahora estaba trabajando la lectura con el método tal y aplico otro proyecto, me pongo a trabajar por proyectos y me da buenos resultados. Pues tengo una buena práctica en mi escuela o en mi aula, ¿no? Y es una buena práctica y hay bases que se recogen esas buenas prácticas. A veces se publican libritos, monográficos, lo que sea. De todas esas buenas prácticas, resulta que hay algunas que son las mejores prácticas. Aquellas mejores prácticas acostumbran a ser, pues, casos únicos, ¿no? Dignos de admirar. Por ejemplo, la escuela que creó Rabindranath Tagore en la India. Y esa escuela es un caso excepcional, único, o Highlander, en Estados Unidos. La escuela donde fue Martin Luther King o Rosa Parks. Son casos que existen y son buenas, pero que no se pueden, que no se han replicado en otro sitio. Que es ese caso. Podemos ir, podemos visitar la escuela, admirarla muy mucho y fenomenal. Es una mejor práctica, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con las actuaciones de éxito? La definición que hemos visto y que hemos comprobado en todos esos lugares? Que son aquellas actuaciones que consiguen los mejores resultados, como hacen las mejores prácticas y los mejores resultados, pero que son, que los logran en muy diversos contextos. Logran los mejores resultados en todos los contextos donde se han aplicado. Podemos aplicar otra cosa. Yo no digo que tengáis que hacer actuaciones educativas de éxito. Cada uno que asesore o que haga lo que esté trabajando. Pero, si quiere garantizar los mejores resultados en todas las dimensiones del aprendizaje, lo que hasta ahora la comunidad científica sabe es las actuaciones educativas de éxito. Y hay otras cosas que complementan, que funcionan y vamos avanzando. Esto no quiere decir que en el 2041 nos volviéramos a ver aquí dentro de 25 años y que estuviéramos hablando de lo mismo. Porque seguimos investigando. Y si en ese proceso la sociedad cambia, las escuelas cambian, aparecerán nuevas fórmulas que funcionarán mejor. Si aparece una actuación que funciona mejor, quitamos una que no funcione e incorporamos esa nueva. O, si una de las que hay no funcionase, no estaría ahí. Si están, es porque han logrado esos resultados. Y poder eso decimos que son universales y transferibles. Que allí, donde las implementemos, funcionan. Esa es una parte de la investigación que yo hice en Cambridge en los últimos dos años. Y de la que luego os hablaré. ¿Se entiende? Entonces decís, bueno Rocío, yo creo que en la escuela donde estoy trabajando, o tengo varios centros, ahí hay una muy buena práctica. Yo creo que eso es una actuación de éxito. Bueno, comprobémoslo. Y hay esos criterios donde se ha aplicado. O os viene alguien a dar una charla, en el curso o en otro momento, y os dice que esa práctica es fenomenal y que va a dar unos resultados buenísimos para el aprendizaje de las mates, o para la aceleración de tal, o para las ciencias, lo que queráis. O para el aprendizaje de las segundas lenguas. Que podáis preguntar, sabiendo esta información fenomenal, esa práctica, tú dónde la has aplicado. ¿Y qué resultados ha dado? ¿Y en cuántos contextos? Porque ahora el debate en la Unión Europea ya es ese. Ya sabemos que hay actuaciones educativas de éxito que pueden funcionar en todos los contextos. Un poco que podamos trabajar en base a esos argumentos científicos. Que no nos vendan otra moto de algo que alguien se inventó y que ha puesto en práctico en la escuelita de sus hijos. Y ya está. Que puede estar muy bien, pero que si queremos ofrecerlo mejor y contrastado, eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que esas actuaciones de éxito llevan o fomentan, promueven esas interacciones. Esas interacciones que logran que podamos conseguir los mejores resultados, he dicho antes, en todas las dimensiones del aprendizaje. Que no tengamos que elegir entre mejores resultados en mate, pero competitividad feroz en que los niños se machaquen unos a otros. Que podamos conseguir los mejores resultados en matemáticas y en valores. Ahí veis que esas actuaciones educativas de éxito consiguen los mejores resultados en aprendizaje instrumental y en valores y en emociones. Y en sentimientos. Que no tenga que priorizar el aprendizaje instrumental o las emociones. Porque podemos decir, es que no, esta escuela es fenomenal, se quieren muchísimo, es un ambiente de felicidad, pero después acaba la secundaria o llegan a la secundaria y se estrellan. Porque no tienen ese, el nivel de aprendizaje instrumental. Entonces tenemos que escoger. Porque dices, bueno, si están todo el día ese nivel de conflicto y de tal, no puedo trabajar. Tengo que trabajar primero los valores y las relaciones sociales. No, tenemos las actuaciones educativas de éxito en que no tenemos que escoger. Eso es la ventaja que dan. Y eso logra, y acabo aquí ya la introducción, a unos resultados buenísimos. Por ejemplo, cuando se aplican, os hablo de una escuela de Cataluña, un centro de educación infantil y primaria. Ahí veis que este nivel, estos son los resultados en las pruebas de competencias básicas. Las pruebas de diagnóstico que hay en la comunidad autónoma. En los niveles de aprendizaje de los niños. Nivel bajo, nivel medio bajo, medio alto y alto. ¿Vale? La proporción de alumnado que tenía nivel bajo estaba alrededor del 45%. Era entre un 10%, 10-15% la que tenía nivel medio bajo, medio alto y nivel alto. Esto era la media de la comunidad de Cataluña. La media de Cataluña, este era el nivel alto y así. Al aplicar en ese centro las actuaciones educativas de éxito, en un año lograron que el porcentaje de alumnado que estaba en nivel bajo, se redujera muchísimo. De un 45% a un 15%. Esos niños y niñas que eran los del grupo de nivel bajo, o los que por las pruebas de diagnóstico estaban en ese paquete, subieron, subieron hacia niveles medio bajo, medio alto y alto. Alto incluso a superar a la media de Cataluña. Ese es el impacto que queremos en todos y todas. Acelerar esos aprendizajes. Resultados de esas intervenciones, por ejemplo, la revista de investigación educativa de las de más prestigio de Europa, el Cambridge Journal of Education, recoge y premia el mejor artículo del 2013, el Best Paper Prize, a un artículo que habla de esas interacciones. De cómo se transforman las dificultades a imposibilidades a través de las interacciones dialógicas entre este caso una escuela de una elevadísima proporción de alumnado gitano, de familias gitanas. También es posible transformar ahí. Eso es lo que la comunidad internacional reconoce como la mejor investigación que se ha publicado en todo ese año en esa revista. La podéis bajar. Está también abierta, gratis en internet y la han leído ya más de 15.000 personas en todo el mundo. No es que se lea solo la prensa, sino que se leen estos artículos también. Está en inglés, pero también hay otras en castellano. Y si no, esa es la forma y ahí podéis acceder a algunas de esas investigaciones. ¿Vale? Os explico el impacto de introducir un poco estas actuaciones en un niño de los que trabajamos en Inglaterra. Os presento, ese niño es Conor y le invitamos a venir a un festival que hacían en la Universidad de Cambridge para difundir la ciencia a la sociedad. Y él vino a esa jornada que se titulaba Cuando yo tenía 8 años me leí La Odisea, utilizando los clásicos para desvelar el conocimiento de los niños. Este niño había participado en tertulias literarias dialógicas, que es una de esas actuaciones que veremos después. Solo de enero a mayo, y esto fue el octubre del año siguiente, cuando él había acabado sexto y había pasado a secundaria. Participó en esas tertulias de enero a junio, la segunda parte de dos trimestres de curso. Y cuando él vino, le invitamos a que viniera a explicar en frente de 50 personas, como estáis vosotros y vosotras aquí, académicos y profesorado de la universidad, y él explicaba qué había pasado en las tertulias en su clase. Decía, a veces los profesores solo enseñan a los niños hasta un cierto nivel. Él, cuando le entrevisté y hay un artículo publicado sobre su historia, con el consentimiento de su madre, y escribimos ese artículo de investigación sobre la historia de vida de este niño, el impacto de las tertulias en su vida, él decía que él era muy bueno en mates, pero que lengua no, que lo de lengua a él no le iba bien, que leer, que no. Participó en las tertulias, que no sé si sabéis, luego explicaremos, consiste en leer clásicos de la literatura universal y debatirlos con esas interacciones, y él decía, es que a mí me ha pasado, Rocío, eso que las tertulias a veces, en la escuela, el profesorado a veces te enseña hasta un cierto nivel. Pero en las tertulias fue distinto. Las tertulias, que le llamaban DLG, fue una de esas cosas que permitió que todo el mundo hablara, y ayudó a todo, y les ayudó, se refería a los niños de la clase, pero no solo a mí, a todo el mundo de la clase. Todo el mundo de la clase mejoró sus resultados, y eso es realmente, realmente bueno. Él veía que esa actuación le había ayudado mucho a él, pero no solo a él, sino a todo el mundo, y él quería lo mejor para todos los niños y niñas. Ahí se pudo transformar y vivir esa experiencia. Pero veamos la primera parte de la intervención. ¿Por qué piensa Conor que a veces enseñamos solo a un cierto nivel? Pues porque no hemos funcionado en muchas ocasiones en base a esas evidencias científicas. Se nos han dicho pseudoteorías, pseudociencias, sabéis que ahora está muy de moda lo de la neurociencia. No sé si aquí, pero hay un montón de cursos, de formaciones, que hay que entender cómo funciona el cerebro para diseñar entornos de aprendizaje que respondan a eso. De eso hay cantidad de cosas, magazines, lo que queráis. En la comunidad científica se llaman neuromitos. Hay mogollón de mitos sobre eso. ¿Qué quiero decir? Que si miramos que a veces hay esos mitos que se transmiten al profesorado, que se piensa que hay una parte del cerebro que sirve para una cosa y una parte para otra, que hay estilos de aprendizaje, cosas que han ido saliendo y que después se ha visto que no tenían ninguna base científica y que no habían logrado mejorar los resultados de los niños y niñas allí donde se habían aplicado. Si nos basamos en algo que nos basamos en las mejores bases, por ejemplo, el premio Nobel de Medicina, el padre de la neurociencia, que es Eric Kandel. Él tiene ese libro, pero es el que ha publicado el manual más leído, más citado de principios de Neural Science. Y dice que la capacidad de aprendizaje se desarrolla, se incrementa en virtud del conocimiento compartido, de la transmisión de la cultura y que la arquitectura cerebral se configura a través de la interacción en la experiencia temprana. La clave está en la interacción. Es ahí, desde todas las disciplinas, que nos llega eso. ¿Cuál es la clave? Y acabamos aquí. Que esas interacciones y ese diálogo, esas son las que van a cambiar o van a determinar que el aprendizaje vaya para un lado o para otro. Que vaya hacia excluir a los niños y niñas a marcarles un nivel bajo de aprendizaje y no favorecer ese contexto o a transformar la interacción, a crear esas oportunidades de aprendizaje en todas las dimensiones. Que no las vamos a lograr solo en la escuela, que se van a potenciar mucho más si las ponemos en relación y en correlación con todo lo que ese niño o niña vive. No solo en el aula, sino en la escuela, en casa con sus familiares. Y son esas interacciones que se van a transformar a través, por ejemplo, de las actuaciones educativas de éxito. Esa es la base científica. Por tanto, yo os diría, las investigaciones del programa Marco, las que se publican en esas revistas y los autores más referenciados que la comunidad científica más ha puesto a debate sobre esos temas. No alguien que viene, que igual viene a hablar de un autor o autora que ni tan siquiera se ha leído. Como eso ha pasado muchas veces en la educación en Europa del Sur. Y ahora veremos. ¿Vale? Hasta aquí esa introducción. ¿Por qué hablamos de interacciones? Hemos dicho. ¿Qué explica que sean la clave? Voy a hablaros de dos planteamientos. Un planteamiento desde la psicología de la educación, que ha confundido muchísimo al personal. Que no sé si os sonará lo de la concepción constructivista del aprendizaje significativo. Y un tal Ausubel. Ya sé que cuando explico esto es poco popular porque mucha gente dice, pero ¿cómo nos dices eso? Si lo tuvimos que estudiar en el manual de las oposiciones. Pues bueno, ahora veremos por qué. Pero esa teoría, ahora veremos las consecuencias que ha tenido y qué reconocimiento tiene la comunidad científica internacional. Y luego veremos por qué el giro dialógico, esas interacciones, están presentes en las teorías que más resultado y que mejores éxitos han logrado. ¿Vale? Esa idea de que la clave está en la interacción y en el diálogo, no nos la hemos sacado de la manga, viene desde todas las ciencias. Mirad ahí a Michael Tomasello, que es uno de los investigadores de más prestigio en este ámbito, es investigador del Max Planck Institute de Alemania, uno de los top en neurociencia, en lingüística. Hablan de que tenemos en la estructura mental, los seres humanos, representaciones cognitivas que ya son dialógicas. Cómo se forman los primeros conceptos, ya se forman en interacción con los demás. Mirad, ellos hacen estudios con bebés y les ponen y los comparan con chimpancés o primates. Entonces ya en esa comparación ven que hay una predisposición a la ayuda, a la intensubjetividad. Y hacen experimentos como muy sencillos en que cae un objeto y el bebé que está ahí en el laboratorio, de forma proactiva, se levanta y recoge el objeto y se lo da a la persona. Si el objeto cae por sí mismo, que la persona adulta no lo tira, el bebé hace lo mismo. Una cosa sería de forma reactiva si la persona adulta tira el objeto, pero si el objeto cae, el bebé de forma proactiva se levanta, lo recoge y se lo da. Y el primate no. El primate actúa igual que el niño, lo veis, están en los vídeos, los podéis mirar en internet. ¿Qué explican ellos de eso? Que lo que nos hace eminentemente humanos es esa predisposición a la interacción con los demás. La interacción desde bebés con la madre o el padre, con las personas adultas, ese diálogo que hace que seamos más seres humanos más complejos. Y que tengamos capacidad de pensamiento complejo desde las primeras edades. Por tanto, estas actuaciones también funcionan con los niños más pequeños. Esto no siempre se ha estudiado así, no siempre se pensaba que el pensamiento y que el aprendizaje funcionaba de esa forma. En los años 50 hay lo que se llama la revolución cognitiva, después del conductismo, de los procesos de aprendizaje más de condicionamiento, etcétera. Hay una revolución cognitiva que la lidera Jerome Brunner, ¿os suena? Uno de los psicólogos de la educación más citado, que todavía vive con 100 años y sigue trabajando en la Universidad de Nueva York, en la Facultad de Derecho, celebraron el cumple el año pasado, cumplió 100, o sea que el señor sigue activo y ya desde los 50 fue uno de los revolucionarios en las ciencias del aprendizaje. ¿Cómo pensaban entonces? Pensaban que las personas nacíamos, y eso sonará lo del procesamiento de la información, la teoría de los esquemas, con un esquema predeterminado en que procesábamos la información de una determinada forma y tenías que saber muy bien, cada niño o niña, cada persona, cómo procesaba esa información para darle un material que le fuera mejor para aprender de esa determinada manera. Eso da un paso enorme a la revolución cognitiva, se pone el énfasis en el sujeto, en la persona humana y en su proceso propio de aprendizaje. Y ahí veis algunos de ellos. Eso, 50, 60, pero hay un cambio ahí, en el 62, 78, se traduce por primera vez al inglés las teorías de un ruso, que nadie le conocía hasta ese momento porque había estado en Rusia a principios del siglo XX, entonces había escrito todo en ruso, pero llega Michael Cole y Brunner y otros que le traducen al inglés, y ese era Vygotsky. ¿Os suena? Vygotsky se traduce al inglés y crea un cambio de paradigma, como una revolución científica. Todos aquellos que venían pensando que aprendíamos de aquella manera, y había llegado algo de Piaget, porque Piaget sabéis que estaba en Suiza, hizo los estudios allí con sus hijos, entonces de aquella idea de revolución cognitiva y de desarrollo evolutivo, que también estaba centrado en el sujeto, con unas determinadas etapas, crea una revolución porque llegan estos escritos de Vygotsky y dicen que la clave está en el contexto, por eso se llama teoría histórico-cultural o socio-cultural, que no podemos entender a la persona fuera del plano social. Luego explicaré alguna cosa por recordar algo de Vygotsky, ¿vale? ¿A qué lleva eso? A que los investigadores top del mundo, que están en la comunidad científica, en contacto con Brunner, con Michael Cole, con los neovygotskianos, con los que traen a Vygotsky y al mundo occidental, digamos, desarrollan una serie de investigaciones y de teorías que cambian el paradigma educativo y ya en los años 80 está extendido por muchas partes del mundo. Y ahí veis gente de Estados Unidos, como Bárbara Rogoz, en el contexto más de aquí, Flecha, con el aprendizaje dialógico, en Inglaterra, Mercer, que es el psicólogo de la educación europea más importante, etc. Y la gente habla de comunidades de práctica, de subcomunidades de aprendizajes mutuos, de cognición distribuida. El foco está cada vez más en esa interacción, en ese contexto. Pero ¿qué pasaba aquí? Mientras en la comunidad científica ya estaba todo eso cada vez más claro y cada vez más consolidado y cada vez más evidencias y más investigaciones, yo, que estudiaba Magisterio y Psicopedagogía en Lleida, no me hablaron de nada de eso. Me explicaron muy bien la concepción constructivista del aprendizaje significativo de Ausubel, que la conoceréis. ¿Sí o no? No me lo he explicado. ¿Y por qué? Y aquello de los conocimientos previos que llevó a influir y a desarrollar una ley en los 90 que lanzó a todo un país a llevar a cabo una reforma educativa que estaba basada en algo que estaba totalmente desconocido y olvidado en la comunidad científica internacional, concretamente la aportación de Ausubel. Aquí se nos mezcló mucho, porque se nos mezcló también con Vygorsky. Parecía que lo estudiábamos todo junto, ¿no? La concepción constructivista, el aprendizaje significativo, Ausubel, Vygorsky, estos, ¿no? Cuando no era así, no tiene nada que ver. Yo, no solo yo, me lo aprendí muy bien, aquella idea, ¿no? De Ausubel que era, que la clave del aprendizaje eran los conocimientos previos. Nos lo sabíamos muy bien, ¿no? Para que un niño o niña pudiera aprender había que mirar los conocimientos previos. De hecho, él mismo escribió en ese libro Educational Psychology, una visión cognitiva. Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este. De todos los factores que influyen, el más importante consiste en saber lo que el alumno ya sabe. Averigüese eso y enséñese consecuentemente. Y nos pareció relativamente normal aquello, ¿no? De ir a mirar. Si sabía hasta, no sé, si había que enseñar la multiplicación, pues primero tenía que saber sumar, ¿no? O si tenía que aprender a dividir, también tenía que saber restar, porque implicaba ese proceso. Con lo cual, bueno, se desarrolla esa teoría. ¿Y qué pasaba en la comunidad científica internacional? Yo me lo aprendí muy bien, lo de Ausubel, y me dieron el premio extraordinario en psicopedagogía en Lleida, pero mi amiga Sandra Racionero, que también hizo psicopedagogía en Barcelona, también se lo aprendió fenomenal, la mejor de su promoción. Era tan buena, y es tan buena actualmente, que hizo un doble doctorado en la universidad de las mejores, de mayor prestigio en Wisconsin, por ejemplo. Ella hizo un doble doctorado en psicología de la educación y currículum. Llegó allí sabiéndose muy bien la concepción constructivista del aprendizaje significativo y fue a un seminario de doctorado, de currículum en aquel caso, ¿no? De cómo el proceso de aprendizaje, etcétera. Y le dieron a leer un artículo de esas revistas científicas que aquí, lamentablemente, conocíamos poco por aquel entonces. Entonces, le oyó yo, pues una de las primeras del mundo, la Harvard Educational Review, ahí la tenéis, que se publica cada tres o cuatro meses y también muchos artículos están en abierto y en internet, los podéis consultar. Le llega ese artículo y resulta que es un artículo que hace una revisión de el dudoso rol que a veces tiene alguna investigación, de poner en cuestionamiento algunas teorías que se habían extendido en algunos países, como el constructivismo de la concepción constructivista del aprendizaje significativo de Ausubel y ese artículo, que ahora os comentaré alguna idea más, acaba en las conclusiones diciendo, sobre esta teoría, también critica teorías de Piaget y de otras teorías, pero en concreto sobre la concepción constructivista, que era la que nosotros nos enseñaron muy bien, para las oposiciones incluso, acaba concluyendo que la falta de demostraciones empíricas, claras de su beneficio para la educación, debería al final conducir hacia su disolución. ¿Se entiende? Es decir, esto no va a ningún lado, empíricamente no hay ninguna fundamentación y esto se tendría que eliminar, sobre todo por la falta de evidencias de que eso beneficia a la educación. Porque yo puedo hacer una teoría, o sea, puedo hacer una investigación y sacaros aquí unas evidencias muy claritas y que estén muy bien fundamentadas metodológicamente, pero que eso en vez de haber llevado a beneficiar a esos sujetos de la investigación, la haya llevado a que estén peor, con lo cual eso en la comunidad científica está totalmente desautorizado, por esa idea que decíamos antes de que la investigación mejore la educación. Bueno, Sandra se puso súper nerviosa, diciendo, pero ¿cómo puede ser? Si esto es lo que mejor yo me sabía, si esto es lo que me enseñaron, lo que yo hice en las prácticas, y ahora este hombre viene y me dice esto, se va a hablar con el profesor cuando acaba el seminario, y le dice, mire, que es que yo en España, a mí, en la universidad me han enseñado esto. Y claro, ha habido una ley, ¿no?, de los 90, que se basó principalmente en esta teoría, y de ahí se adaptaron los currículums, se adaptó al conocimiento previo, y esto es lo que estamos haciendo en mi país, y yo, no sé, mire, ya había un profesor, un catedrático, que fue el que trajo todo esto a España, y pensábamos que bueno, y le dijo, y este era Usubel, ¿no?, no sé, nosotros sí que lo utilizamos y tal. ¿Qué le contestó el profesor a Sandra? Aquí ese hombre no se lee, no se usa, igual aquel profesor suyo, que lo llevó a su país, era amigo de él, y por eso lo enseñó. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces las cosas en este país no se han hecho como se hacían en la comunidad científica internacional. Por suerte las personas que hemos podido conocer otras realidades y poner en debate y en diálogo con esas personas, hemos tenido acceso a estas fuentes. Os digo cuatro datos más que explica y que desmonta la teoría de Usubel. Os pregunto a vosotros y vosotras, ¿alguien de aquí, de los que estáis, eh, decidme, ¿alguna vez habéis aprendido algo nuevo sin tener conocimiento previo de ello? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Es como, entonces, él dice, si el principio clave del aprendizaje es que hay que tener conocimiento previo, a ver, yo por experiencia cotidiana, muchos días me levanto y alguien me explica algo y soy capaz de entenderlo, soy capaz de aprenderlo y no tengo ningún conocimiento previo. Entonces, ¿realmente eso es la clave del aprendizaje? Por favor. Y bueno, esa es una de las múltiples cosas que él plantea, ¿eh? Esta es la segunda. Pero si ellos pudieran aprender algo nuevo, cosa que hacemos las personas todo el tiempo, esto muestra que los estudiantes pueden aprender cosas que son, en cierto punto, o sin embargo pequeñas o desconectadas, de lo que ellos ya saben. ¿Por qué insistir en un principio cuya sola justificación estaba basada en algo obviamente falso? Entre otras cosas, ¿eh? Y ahí tenéis el artículo, son frases literales, textuales, etcétera, etcétera, etcétera. No solo había una falta de demostración empírica, quiere decir que esa teoría nunca ha sido científica, no es que fuera antigua, como la de Brunner, ¿no? Que se vio que había una cierta evidencia de que pensábamos así y luego el conocimiento avanza y decimos, ya, hemos cambiado, ¿no? Hay una revolución científica. Es que esto nunca fue científico, porque no había una evidencia. Eran principios obviamente falsos. No solo eso, sino que además la comunidad científica, y en concreto en los años 60, cuando Ausubel publica en el 62, ya sabéis, si recordáis, el movimiento de los derechos civiles, por los derechos de las personas afroamericanas, las personas negras, que no podían ir a escuelas mezcladas, que no podían ir a las mismas piscinas, que no podían coger los mismos autobuses, que se tenían que levantar del autobús para dejar sentar a los blancos, y la primera que se negó a eso fue Rosa Parks, ¿no suena? En ese contexto, publicar que muchos padres negros poseen escasa escolaridad y por consiguiente son incapaces de apreciar su valor, o que debe concederse el principio que el niño culturalmente marginado manifiesta de forma característica poca motivación intrínseca por aprender, etcétera, afirmaciones que planteaba Ausubel en su teoría, no solo es que no sea científico, sino que es claramente racista y por tanto no tiene cabida en ningún sistema educativo democrático que luche por la calidad de la educación y por la igualdad y por el desarrollo humano, ¿no? Entonces, un poquito, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos llega eso a la universidad de aquí? Pues porque las teorías que se utilizaban, la persona que las elaboraba o que se elaboraba, bueno, se hablaban y se planteaban sin haber leído nada de las bases científicas y se mezclaba todo, porque ahora veremos qué pasaba, cómo se llega a mezclar esto con lo que plantea Vygotsky. Nunca hubiera María, esa niña de la que os hablaba que en 2008 contaba la situación que tenía, haber soñado con la posibilidad de una vida mejor o de un futuro mejor, si le hubiésemos aplicado todas esas teorías de Ausubel, porque vamos, llevarlo marginal, mayoritariamente población gitana, 10 años sin saber leer ni escribir, adaptándonos a los conocimientos previos, difícilmente hubiera acabado la secundaria con esa trayectoria. A menos que transformara el contexto con las bases científicas que ahora veremos, pudiera llegar a la posibilidad de soñar, de hacer un sueño, como hicieron en su escuela, que termine la ESO y que estudie lo que me gusta y estar con mi amiga Felipa, ella soñó eso en 2012, por primera vez en décadas en ese barrio, en 2013, una promoción de 8 chicos y chicas graduaron y María acabó la secundaria obligatoria y continúa con un ciclo formativo de formación profesional y quiere seguir estudiando. Eso ha hecho posible el que haya, el haber introducido esas interacciones, ese cambio, el haber pasado a introducir ese giro dialógico en su escuela también. O sea que lo de Ausubel para casos como niños y niñas como el de María, para transformar la educación, para acelerar los aprendizajes de todas y todos, poco tenía que hacer. Brunner, que fue muchísimo más inteligente que personas que siguieron autores y autoras sin haberles leído, él reconoció un cambio en su propia teoría. Él venía de aquello de los esquemas y del procesamiento de la información. Cuando conoce a Vygotsky, lo lee con el libro en la mano y dice, ya la clave no está aquí, la clave de la psicología está en la intersubjetividad y la cultura es clave para el desarrollo humano. Entonces, él pasa de esas visiones más internalistas a poner la clave en esa cultura, en esa psicología cultural en la que creamos sentido y significado. Si queréis, la creación de sentido y de significado es resultado de la intersubjetividad. Para mí algo tiene sentido no porque tenga un conocimiento previo, porque entonces, si vengo de un barrio marginal, excluido, pobre, donde nunca he tenido acceso a escuchar a Mozart o a Beethoven o a leer un libro de literatura clásica o a entusiasmarme por las matemáticas o por la geometría, me da igual lo que queráis o por las ciencias, nunca voy a poder, no va a poder nunca tener ese sentido para mí. Entonces, la clave está en crear esa interacción, esa intersubjetividad que, situada en un contexto rico y estimulante, va a fomentar toda las funciones mentales superiores. Él, que aún nos he dicho que continúa trabajando, envió un artículo a una de estas revistas, el International Journal of Educational Psychology, en 2012, todavía escrito a máquina y por correo postal, planteando qué es lo que debería estudiar la psicología, cuál es el futuro. Y decía, el futuro tiene que estar en pasar de lo que está establecido a lo que es posible. Si consultáis ese artículo, él plantea esa idea. No nos podemos quedar en lo que está establecido, hay que mirar hacia lo que es posible. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que quedarnos en las expectativas reales o actuales de los niños y niñas, en la realidad que ahora tenemos. Hay que tener una utopía, un sueño, una posibilidad de una situación mejor y transformar el entorno para eso. Esa es la línea que viene de Vygotsky y aquí vamos a ver al Vygotsky real. Os voy a clarificar dos ideas de Vygotsky, la del lenguaje y la de lo de la zona de desarrollo próximo y aquellas ideas. Si realmente hay que adaptarse al contexto y hay que adaptarse a los conocimientos previos o hay que transformarlo. Y que son dos evidencias más y con esto acabaríamos la teoría, si aún estáis aguantando, para pasar a las concreciones de aula, las actuaciones educativas de éxito donde vamos a ver estas ideas en la práctica. Dos ideas de Vygotsky. Hemos visto las bases científicas, lo que no tenía ninguna base empírica ni científica y vamos a ver, siguiendo a los que sí recogieron esas evidencias de la psicología de la educación que generaron un beneficio, que han generado durante décadas un beneficio enorme para las niñas y los niños, qué principios había detrás. Hay muchos, no tenemos tiempo, vamos a ver solo estos dos que os comento. Uno, y eso es lo que plantea Vygotsky, es que el lenguaje es la herramienta más importante que tenemos, que vincula el pensamiento y media el aprendizaje. El primer libro que se traduce es este, Pensamiento y lenguaje, lo tenéis en castellano también, traducido hasta a todas las lenguas. Y él plantea que él había trabajado mucho, con mucha influencia de la Rusia marxista en aquel momento, la importancia de las herramientas, de las herramientas materiales para el desarrollo de la persona, el uso de la herramienta. Y él habla de una herramienta cultural y psicológica, que es el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que para que se produzca el pensamiento, lo que utilizamos para pensar primero es el lenguaje, porque es aquello que yo hablo con otra persona, que ocurre en el plano social, lo que luego pasa a estar en el plano individual. ¿Se entienden? Y eso también es lo que nos diferencia de los animales, de otros mamíferos desarrollados que también se comunican. Es el desarrollo más complejo del lenguaje. Yo no pienso nada solo o sola, así, sin más, como elaboro ese pensamiento. Bueno, puedo tener a ver, a escuchar, pero hay ese lenguaje, ese lenguaje que puede ser una habla interna, que desarrollo, pero que la pongo, que pasa a ser interna porque la he puesto primero en relación con los demás. Y así explica él la clave de ese lenguaje. ¿Por qué es clave para el aprendizaje? ¿Por qué vehicula el pensamiento? Porque nos permite compartir, por ejemplo, el foco de atención y los propósitos, que decía Bárbara Robó, que ya es una de las neovigotskianas, la que coge la teoría de Vigotsky y la desarrolla, por ejemplo, con las mujeres indígenas en Guatemala. Y cómo los niños crecen con las familias y aprenden haciendo. Porque facilita la comprensión de la mente de otras personas. ¿Puedo entender lo que piensa el otro por medio del lenguaje? O puedo llegar a acuerdos. Con lo cual, ¿cómo creo conocimiento? Lo creo entre personas que dialogan. Y de eso hay muchas teorías que siguen a vigor. Veamos algunas de las más actuales. Y os lo explico con un ejemplo de lo que decía una niña de 10 años, la que habló en el Parlamento Europeo, que quizá la habéis visto, Ania, un vídeo de una niña que explica en su escuela cómo hacen grupos interactivos y tertulias. Ella dirá que en las tertulias, por lo de que ese conocimiento se crea entre personas que dialogan, cambias tu manera de ver. Porque entiendes lo que está pensando el otro. ¿Cómo entiendes eso que está pensando el otro? ¿Cómo desarrollas ese habla de decir, ah, antes lo había pensado de una manera en mi casa, pero al venir a la tertulia lo he pensado de otra forma? Ese habla interna, lo que se sabía antes de Vygotsky es que aparecía con la edad. ¿Quién había dicho eso? Piaget. ¿Os acordáis? Lo de las etapas del desarrollo evolutivo, ¿no? Él decía el periodo motor, sensorio motor, hasta que luego se llevaba el pensamiento abstracto y por edades, cuando pasaban las cosas. Piaget, cuando habla de ese habla egocéntrica, ¿sabéis? Cuando el niño o niña empieza a desarrollar ese habla, que empieza... decía que aparecía a los cuatro años, tres, cuatro años, y desaparecía hacia los seis, siete años. Un periodo evolutivo, por el propio desarrollo, el niño a los tres, cuatro años empieza a desarrollar ese habla interna, en la que empieza a pensar por él mismo, después desaparece. Es como un instrumento que utiliza en esa etapa del desarrollo. Y Vygotsky, en ese libro de pensamiento y lenguaje, en el capítulo 1, en el capítulo 2, que hace bastante crítica a Piaget, dice, nos cuestionamos si realmente con lo importante que es el lenguaje para el pensamiento, si eso de habla interna lo hacemos todo el tiempo, porque yo ahora os estoy hablando, me estáis escuchando, pero probablemente al mismo tiempo estáis pensando en otras cosas. Bueno, esto que dice Rocío, sí, pero en la clase que yo voy mañana, a ver, yo la interacción o lo tal, lo que sea. O si es lunes, cómo va en la semana, el tiempo que hace en Bilbao, cualquier cosa. Ese habla interna pasa todo el tiempo. Vygotsky decía, esto no nos cuadra, no puede ser que aparezca y que desaparezca con la edad, sí, eso es lo que estimula el pensamiento. Vamos a repetir los experimentos de Piaget, a ver cómo avanza la ciencia, si tenía razón o no tenía razón. Y vamos a hacer una modificación. Entonces, Piaget les hacía, por ejemplo, dibujar, les daba unas instrucciones y les hacía hacer unos dibujos. O habéis visto a lo mejor aquellos vídeos donde el niño dice dónde está la casita y les pone como un juego, unas tareas, como unas tareas son como pequeños juegos que hace el investigador para ver en qué edad mental está el niño. Entonces, en la tarea lo que Vygotsky hace es que pone una dificultad, cambia el contexto y le pone un reto, una dificultad al niño a la niña. Le quita un lápiz, pues la dificultad era, dibuja tal con el lápiz azul. Entonces el niño o la niña va a buscar el lápiz azul y no hay lápiz azul. Entonces empieza, ¿dónde está el lápiz? Yo necesito un lápiz azul. Bueno, no importa, lo dibujaré con un lápiz rojo y como si fuera, estuviera y con agua, lo mojaré con agua, así se pondrá más oscuro y parecerá como azul. Eso lo explica lo que encuentra Vygotsky al repetir ese experimento. ¿Se entiende? ¿Qué resultado encuentra? Que cuando pone una dificultad en el contexto, cuando le cambia, el niño o la niña habla mucho más. Ese habla interna, que esto está hablando para el solo, ¿eh? Vaya, no tengo el lápiz azul, entonces ¿qué puedo hacer? Tal. Produce muchísimas más palabras, creo que Piaget había contado entre 40 y 47 y a Vygotsky se le duplican. Dice el doble de palabras con la misma tarea, simplemente poniendo de una dificultad. ¿Dónde está entonces la clave de ese habla interna? ¿Aparece o desaparece con la edad? No. Aparece como resultado de la interacción, de la interacción con la herramienta o con otra persona, de cambiar el contexto. Y eso es lo que niños y niñas explican que pasa en las tertulias de pasar de aulas monológicas en las que no tienen oportunidad de hablar, en las que no tienen oportunidad de interactuar, en las que se les saca para adaptar el currículum o para bajarle el nivel o para adaptarle un refuerzo individual, aparte, cuando podrían estar interactuando con todo el grupo, no quiere decir que eso se haga fuera del horario lectivo, pero oportunidades que tendrían en lengua, en mate, en música, en educación física de interactuar con todo el grupo, tienen más oportunidad de tener esas interacciones, de tener esas dificultades en el contexto y de ser ayudados por otras personas. Eso es lo que explicaba una de las niñas que participaba en las tertulias, que era muy tímida en Inglaterra, en una de las escuelas rurales del norte con las que trabajamos, y decía, es que Rocío, en las tertulias, a los niños y niñas que somos tímidos y tímidas, nos pasa que es como dar más entusiasmo a lo que esas niñas y niños saben y a lo que están diciendo. Entonces pueden construir sobre las ideas de los demás. Se fomenta mucho más ese habla interna, esa interacción, esa posibilidad de hablar y de compartir, ese efecto profundamente transformador que tiene el lenguaje en la persona, en el pensamiento individual, lo que decía Vygorsky, y ahora lo explicaremos con el pensamiento. Eso es lo que decía Ania, que es como si cambiaras tu manera de ver porque entiendes lo que está pensando el otro. ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Y cuáles son los últimos avances que tenemos de otros nego-vigorskianos? Como los que hemos visto antes, como los que ya hicieron ese giro dialógico, a través del aprendizaje dialógico en nuestro contexto o en otros contextos. Una de las últimas aportaciones es de uno de los psicólogos que recogemos, Neil Mercer, que la idea de que el cerebro es social. Y él recoge las ideas de Vygorsky y plantea que ese efecto, ¿cómo se produce ese efecto transformador en el pensamiento individual? Todas las personas, los niños desde muy pequeños, tenemos ya formas de utilizar el lenguaje. ¿Y cómo utilizamos ese lenguaje? Con otros, en un plano social. Eso tiene luego un efecto en las formas de pensar. Yo antes pensaba de una forma, pero hablo contigo algo y ahora lo veo distinto. Yo igual he venido esta mañana pensando, no sé, que los conocimientos previos eran la clave de aprendizaje y ahora igual me lo he cuestionado, con esto que has dicho, o no, o estoy en desacuerdo y lo planteamos para el debate. Pero en cualquier caso ya cambia algo. Me leo un libro, lo hablo con otra persona, ya cambia esa manera de pensar. O cualquier cosa, las relaciones con los hijos, con las hijas, con las madres, con lo que sea, con los compañeros de trabajo. Cuando cambio esa manera de pensar, me voy a mi casa, pienso sobre lo que hemos hablado y cambio la opinión, cambio la forma de hablar. Porque ya no hablo igual. Y eso pasa todo el tiempo. Por eso el lenguaje, otros colaboradores de Vygotsky como Luria, decían que era la herramienta de las herramientas. Porque es la que va promoviendo esa transformación en el pensamiento y por tanto en la forma de hablar y por tanto en la forma de comportarse. También en la actitud, en el pensamiento individual, en el comportamiento. Eso, ahora, recientemente, a Neil Mercer lo recoge y lo publica como esa idea de interpensamiento. Uno de los libros que él ha publicado recientemente, que hemos hecho una recensión en esa revista de International Journal of Educational Psychology, que podéis consultar, y con esa idea de que el cerebro es social. Hay una concepción dialógica del aprendizaje, de la cognición, que nos ayuda a entender cómo pensamos, cómo aprendemos y, por tanto, cómo enseñamos. Conocer estas claves, de estas bases, de estas teorías distintas que convergen en el aprendizaje dialógico, en las interacciones dialógicas, van por ahí. Ahora bien, ¿funciona esto simplemente por sentarnos juntos y juntas y hablar y ya está, sin más? Luego vais a estar en grupitos. Yo voy a la aula, pongo a los niños en grupitos de trabajo, aprendizaje cooperativo o a poner en mesas juntas, ¿no? Antes estábamos uno detrás de otro y a veces tenemos mesas juntas. Nos juntamos, nos ponemos a charlar y ya pasa todo esto, pasa este cambio en el pensamiento, estas funciones psicológicas superiores. La respuesta es que no, que es bajo ciertas condiciones. Hay ciertas condiciones que tenemos que poner en el aula, en el ambiente, en el contexto para que se produzcan esas interacciones que aceleren esos aprendizajes, ¿vale? Ya vamos concretando. Ha habido investigaciones que han hablado, por ejemplo, de la enseñanza interactiva, como Linda Hargreaves y otros desde los años 70 en el Reino Unido. Intentaban hacer que el maestro o maestra fuera más interactivo, que hiciera la pregunta, que lograra que más niños contestaran. Sabéis que a veces haces una pregunta, a ver, ¿quién se acuerda de tal? Y levantan la mano, ¿cuántos? ¿Cinco? Si estás de suerte, ¿seis? ¿Cómo hacemos para que más hablen? ¿No? Eso les preocupó mucho. Hicieron investigaciones durante 30 años y aún veían que por más que formaban al profesorado y por más que insistían, aún había unas resistencias, ¿no? Decían, llegan a la escuela y al cabo de unos años ya vuelven a repetir lo que intentamos cambiar. ¿Dónde está el problema? ¿No? ¿Qué pasa? Entonces, otros, como Mercer, decían, pues vamos a ver de qué forma entrenamos, ¿no? A los niños y niñas para que ellos mismos hablen mejor. Y ahí introducían como otras estrategias para que mejoraran el tipo de habla. Pero eso se quedaba también en el tipo de habla. Otras orientaciones interdisciplinares, no solo desde la pedagogía o desde la psicología o desde la sociología, intentaron también incorporar esos elementos, esas aportaciones de diferentes teorías que habían mejorado y dieron lugar, entre otros, para crear esas interacciones dialógicas a unos principios, esas condiciones. Que haya un diálogo igualitario, que los niños y niñas, que las personas adultas utilicemos pretensiones de validez, argumentos, argumentación, razonamiento, para llegar a un consenso. Que lo hagamos de forma solidaria y que nos orientemos a esa transformación del pensamiento que buscaba Vygotsky todo el tiempo. Y que tenga sentido. Que me sirva, que yo le vea que esto sirve para algo. Que me llega, que me implico en esto. Y por supuesto, que aprenda. Que aprenda las mates o la lengua o el inglés o el concepto científico más complejo que sea. Si pongo esos elementos que un poco proporciona el aprendizaje dialógico, que hasta una de las aportaciones publicadas al inglés y al chino, y que han tenido muchísima repercusión a nivel internacional, puedo lograr esas transformaciones como las que contaba Conor en las tertulias literarias dialógicas. Que todo el mundo hablara. Y que todo el mundo mejorara los resultados. Y que eso yo lo valore como algo muy, muy bueno. Que tenga ese sentimiento. Que quiero que mis compañeros y compañeras mejoren. Pero que Conor, que decía que le costaba la lengua, cuando llegó al instituto, le pusieron en el grupo más alto de lengua. Porque era de los que iba mejor. Y él también cuenta luego cómo las tertulias le ayudaron a eso. ¿Qué Vygotsky hay detrás de eso? ¿Qué Vygotsky hay detrás de esos principios? Que también tienen otros autores y autoras, como Freire, como Habermas. Era el Vygotsky real. No aquel que nos explicaron en aquellas teorías, pseudo teorías mezcladas con un Ausubel o con un Vygotsky que era virtual. Vamos a diferenciar un poquito entre el Vygotsky virtual, que aquí en Euskadi igual no se os explicó. Ya os digo yo, que los que estudiamos en Cataluña sí. Pero aquel Vygotsky virtual, que ahora lo veremos, ¿no? No tenía nada que ver con este. Con este que escribía en la página 92-99 que la naturaleza de la persona es profundamente transformadora. Él decía, nosotros intervenimos en el contexto, el contexto interviene en nosotros y somos capaces de transformar. Y en eso coincide plenamente con Freire. Freire referencia a Vygotsky, le conoce su obra y también comparte. Esa orientación transformadora del ser humano. De transformar las dificultades en posibilidades de que somos seres de transformación y no de adaptación. Y Vygotsky, desde sus colaboradores, admite todo el tiempo esa relación transformadora. Sin embargo, no era ese el que se nos explicó. Se nos explicó una parte que sí que era real. Había una parte que te decía, Vygotsky cambia la teoría del desarrollo cognitivo porque dice que el aprendizaje y el desarrollo están vinculados al contexto sociocultural. Que no es lo mismo un niño o una niña que nace y se desarrolla en un contexto que en otro. Sabéis aquello de que los niños de las zonas rurales saben que la leche viene de la vaca y los de la ciudad venían del supermercado. Cuestiones muy tontas de ese tipo. Decía, hay un impacto del contexto. De acuerdo, hasta ahí estamos de acuerdo. Que ese contexto va a influir en cómo aprendemos y en cómo nos desarrollamos. Lo que nos enseñaron de ese Vygotsky virtual, la segunda parte, era que para que se produjera el aprendizaje había que adaptarse al contexto. ¿Sí? Para que fuera significativo. ¿No? Porque si a eso le quedaba más cerca del niño, de ahí desarrollos curriculares de no vamos a explicar lo que sea más abstracto o lo que sea más lejano, aunque sean grandes creaciones de la humanidad, sino vamos a explicar lo que sea más cercano al contexto del niño. Y a veces aún tenemos esa idea. ¿Pero por qué tenemos esa idea? Porque se nos enseñó un Vygotsky que no existía. Y eso llevó a consecuencias nefastas de, por ejemplo, niños y niñas que entonces, si eso era así, para que se promoviera el aprendizaje y el desarrollo, como se nos había dicho, había que adaptarse al contexto, pues teníamos muchísima diversidad. En los años 90 cambian, empiezan procesos migratorios, nos cambia el alumnado, no es aquella escuela a la que yo fui de 40 a 45, todos y todas iguales, uno sentado delante de otro y el que pasaba bien y el que no también, ¿no? Cambia la realidad de las aulas, hay que hacer una atención a la diversidad y en base a aquello, pues hay una posible respuesta que es adaptarse al contexto. Adaptar el currículum, adaptar al grupo, hacer créditos flexibles y grupos de nivel, ¿no? Para adaptarnos al contexto y a los conocimientos del niño y la niña. ¿A qué llevó eso? A grupos de nivel bajo, que luego llevaron a grupos fuera del aula y al final a grupos fuera del centro. A una cadena de exclusión y de segregación que ya sabíamos desde los años 80 en la comunidad científica internacional que no funcionaba. Y os pongo tres ejemplos. Ese libro que veíais ahí, Keeping Track, es de Jenny Oaks, que es la actual presidenta de AERA, que tendremos un encuentro en abril en Washington, con más de 15.000 investigadores de todo el mundo. Ella lleva desde los años 70 luchando para acabar con el tracking. El tracking es lo de ponerles por niveles, el nivel bajo, el nivel medio, el nivel alto. Hizo un estudio enorme que ya publicó en ese libro en el 85 de miles de niños y niñas de los Estados Unidos que vio las aulas que decía, las aulas de nivel bajo tienden a estar compuestas por niños y niñas de nivel socioeconómico bajo y de minorías. Eso no pasa ahora, ¿verdad? Eso pasaba en los 80 en Estados Unidos. Continúa pasando. Esas son las consecuencias que confirman que aquellas adaptaciones curriculares, que aquellos grupos de nivel, aquellas agrupaciones por nivel, que se nos vendieron en su momento como la gran respuesta a la atención a la diversidad, los famosos agrupaciones flexibles o grupos flexibles, ya sabíamos que perpetuaban y reproducían la exclusión de aquellos grupos de nivel bajo y que concentraban y segregaban a los de minorías y a los pobres. Y que resulta que si aquellas clases eran tan difíciles, ¿por qué los mejores profes y los más expertos no estaban trabajando con ellos y ellas? ¿A quién se mandaba? A ese grupo de nivel bajo. ¿O a quién se mandan los institutos? ¿Al sustituto o la sustituta? ¿Al nuevo? ¿Al último que acaba de llegar? Pues eso aún hace, ¿no? Lo que hay muchas investigaciones y muchas teorías que están trabajando para formar a los mejores, para ayudar a los que tienen más dificultades, para darle la vuelta a eso. Pero eso no solo lo plantea Jenny Oaks, sino que Slavin, que quizá os suene, que fue uno de los primeros que investigó sobre aprendizaje cooperativo en los 80, Robert Slavin, el creador del programa de Éxito para Todos, un programa que tuvo mucha repercusión y que avanzaba en esa línea de Éxito para Todos en Estados Unidos. Ahora él es profesor en la Universidad de York, en Inglaterra, y sigue trabajando en esa línea. Ahora tiene un programa de aceleración de las matemáticas, también en grupos, en trabajo en grupo, etc. Él ya hablaba que había que acabar con las agrupaciones por habilidad porque son inefectivas, inútiles para muchos estudiantes, inhiben el desarrollo del respeto, del entendimiento, de la amistad intercultural, destruyen los valores democráticos y contribuyen a una sociedad estratificada. Eso lo publican en el 92, pero es que hay una revisión de la literatura en una de estas revistas top que os puedo pasar del 87, que ya confirma que tampoco acelera los aprendizajes. O sea, que si decimos, bueno, sacrificamos el desarrollo intercultural, la cohesión, hacemos una sociedad estratificada, pero al menos, de algunos, mejoran. Pues que tampoco, porque los que están en nivel bajo, no acaban de subir nunca de nivel. Y de eso hay cantidad de investigaciones. Igual alguien me dice a veces, bueno Rocío, es que en mi centro hay un grupo de diversificación que han salido no sé cuántos que han graduado. Bien, pues genial, mejor por esos 3, 4, 5, 10 y los que sean. Pero a gran escala, sabemos y hay evidencias de eso, que no pasa. Que si tenemos algo que puede favorecer que en vez de que salgan 4 o 5 del grupo de diversificación, no tener ese grupo de diversificación y que tiren todos, pues todavía mejor. O caminar hacia ahí. Luego ya veremos en la realidad. Pero la idea es que ellos plantean que veamos que todo lo que hay, que es lo que puede hacer tirar más de esos. Que no sean solo 4 o 5, sino que sean la mayoría. Peoria Lachon-Biddings, una afroamericana, que es profesora de la Universidad de Wisconsin, ella escribió ese libro en el 94, The Dream Keepers, los que mantienen el sueño. Por la idea de Martin Luther King, de Yo tengo un sueño, ella además es afroamericana, de la iglesia, del movimiento evangélico y demás, y apoya el movimiento de mujeres en esa línea y recoge muchas ideas y muchas citas de Martin Luther King, pero después Jesse Jackson, que sabéis que hizo ese discurso de mantener el sueño vivo. Y ella le llama Keep the Dream Alive, pues The Dream Keepers. Y habla de 8 profesores y profesoras que trabajan con alumnado afroamericano para darle la vuelta a esas teorías, que habían venido segregando al alumnado afroamericano en Estados Unidos durante décadas. Y ella después de muchos años trabajando con esas clases, habla de que hay esos profesores que enseñan su teoría, la teoría es pedagogía culturalmente relevante. No es que se centre solo en el aprendizaje instrumental y no hable de la cultura también, pero ¿qué dice? Que el currículum de un aula para esos niños y niñas tiene que ser instruccional y que los grupos de nivel bajo hacen que estén más desatendidos, que no reciban el máximo rendimiento académico, sino que continúa siendo pobre para ellos y ellas. Hay cantidad de evidencias, ya no solo eso no en el 94, sino que cuatro años antes, en el libro La nueva diversidad cultural de aquí, publicado por el Roure, Ramón Flecha escribía en el capítulo 6 de ese libro que la diversidad de niveles de educación generalista es el eslabón de otras desigualdades. O sea, aquí también lo sabíamos, pero esas voces no eran quizá las que nos llegaron. Ya sabíamos que estratificar, que separar, que segregar desde las primeras edades era la cadena de futuras desigualdades, de aquello de fuera del aula, fuera del centro, fuera de la sociedad. Aquello era un migorski que no existía. No hay ni una página del desarrollo de los procesos psicológicos superiores, o sonará ese libro, quizá no lo leímos, pero sí que nos lo dieron en los apuntes, al menos a mí después cuando lo lees tienes argumentos para decir que no hay ni una página donde diga que hay que adaptarse al nivel, o que hay que bajar el nivel, o que hay que centrarse en los conocimientos previos. Que no, que Vygotsky no decía nada de eso. Cuando le preguntaron, por ejemplo, a gente que sí que se ha leído a Vygotsky, no a aquellos que decían que se lo habían leído y nos contaron otra historia, Kurni Katzen, que es emérita por la Universidad de Harvard, ella fue ayudante de Brunner en los años 70, trabajó con Brunner y después de muchos años trabajando en Harvard sobre el discurso en el aula, decidió que se marchaba a California, a una escuela bilingüe de latinos con muchas familias mexicanas, a ver el impacto de esas teorías, de eso de que cómo se hablaba, cómo se interactuaba para que los niños participasen, para que aprendiesen, para desarrollar las funciones psicológicas superiores, etc. Y cuando vino a Barcelona hace tres años, cuatro ahora en 2012, no, 2013, le preguntaron, en una entrevista en el periódico de La Vanguardia, donde sale esta frase, le dijo, pero ¿es correcto identificar a Vygotsky con las adaptaciones al currículo? Y ella dijo, Vygotsky hizo una investigación empírica con campesinos pobres en Siberia, que fue mal interpretada y que no guardaba coherencia con el resto de su pensamiento. Imagino que las conclusiones derivadas de esa investigación son las que han podido llevar a algunos a interpretar que había que rebajar el nivel del periódico para los alumnos más desaventajados, un gran error. ¿Qué viene a decir? Que alguien cogió una idea, que fue una investigación mal interpretada, no se leyó el resto de libros de Vygotsky y no cometió, bueno, las consecuencias de eso. Si hubiéramos leído, por ejemplo, esa página 89, él ya decía que el aprendizaje que se orienta hacia niveles de desarrollo que ya se han alcanzado es inefectivo desde el punto de vista integral del niño, que no se dirige a ningún nuevo estadio, sino que permanece detrás. Es decir, si miramos a los conocimientos previos que ya se han alcanzado, eso es totalmente inefectivo. Os pongo un ejemplo o os hago una pregunta, a ver si a alguien queréis contestar, de que pone él en el libro del desarrollo de los procesos psicológicos superiores, en el capítulo 5, dice, a ver, veamos una, para demostrar esto, para demostrar lo del aprendizaje, él habla del concepto de la zona de desarrollo próximo, ¿os acordáis? Que era aquello, es el recorrido, ¿no? Que hace la distancia que existe entre lo que puedo hacer solo o sola y lo que puedo hacer con ayuda, ¿sí? ¿os acordáis? Y en aquella distancia es donde se produce el aprendizaje. El punto de partida de lo que puedo hacer solo o sola es la zona de desarrollo real y lo que puedo llegar a hacer con ayuda es la zona de desarrollo potencial. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Vale? Y esa distancia es la que ahí se produce el aprendizaje. Y él dice, a ver, os pongo un ejemplo, veamos, tengo dos niños, cojo a dos niños, les quiero medir la edad mental que tienen. Y son dos niños que de edad cronológica tienen 10 años, pero le hago unas actividades, ¿no? De a ver hasta dónde puede llegar, cuál es el nivel de desarrollo real que tienen y son capaces de resolver actividades hasta los 8 años. Entonces, no sé si es vuestro papel o si trabajáis, os coordináis con quien, ¿no? Podemos determinar el nivel que tiene el niño o la niña, hablar con el maestro o maestra, cuando hay algún niño o niña que tiene dificultad, vamos al centro, nos dicen, mira, tenemos estos dos niños, hacemos una prueba, les pasamos el test, el ejercicio, la actividad, lo que sea y ¿qué pasa? Diagnosticamos y resulta que nos dan unos resultados en el ejemplo que él explica. Que uno de esos niños resulta que cuando hace la prueba demuestra tener un nivel de desarrollo mental de 9 años, aunque de edad cronológica tiene 10, la prueba resulta ser de una edad, la edad mental determinada por esa prueba viene a ser de 9 años. Y el otro niño, la edad mental, después de hacer la prueba, es de 12 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos quedamos solo en la zona de desarrollo real, que venían de un punto de partida, edad mental 8 años, cuando hemos hecho otra actividad, una prueba de mayor reto cognitivo, ha habido uno que ha llegado a resolver un problema de 9 años y el otro ha llegado a resolver un problema de hasta 12 años. Ese proceso. Con ayuda de otros iguales más capaces. En este caso era del adulto, del adulto que ayudaba al niño y a la niña. ¿Qué quiere decir? Que si nos quedamos en la zona de desarrollo real, yo le hago una programación curricular para un niño de edad mental 8 años, que era lo que me había marcado cuando llegaba, ¿no? Su zona de desarrollo real. Pero si yo oriento la intervención, oriento la actividad, el currículo a la zona de desarrollo potencial, a lo que puede hacer solo, a lo que puede hacer con ayuda de los demás, puede avanzar mucho más. Uno puede avanzar un poco y el otro puede avanzar mucho. ¿Pero en dónde tiene que estar el foco? Para que se produzca el buen aprendizaje. En la zona de desarrollo potencial, hasta donde puede llegar. ¿Y qué necesito? Poner las interacciones, el contexto, transformar el contexto para que llegue al máximo. Él decía que ese error de basarnos en lo anterior hacía que los hándicaps que ya tuviese se reforzase, porque no poníamos los medios para poder avanzar. Si un niño o niña no sabe dividir, no ha aprendido las tablas, no sabe multiplicar, ¿cómo le voy a enseñar a dividir? Y me oriento, insisto, y oriento la intervención a que aprenda las tablas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Poner, quedarme en la zona de desarrollo real. Intentar que aprenda primero lo anterior para que después pueda aprender lo siguiente. No es necesario. Vygorsky dice, enfoquémonos hacia dónde puede llegar y pongamos el esfuerzo en poner toda esa ayuda en el camino para que llegue hasta ahí. Pero no miremos para atrás, porque si ya tiene una dificultad en una cosa, lo que vamos a hacer es reforzar. ¿Qué piensa entonces Kurnika de las adaptaciones curriculares? Me parece que él, cuando llegué el primer día a la clase a proponerles que hiciéramos grupos interactivos, me decía Rocío, es que yo no voy a poder. Explicamos grupos interactivos, que haríamos esta actividad, que comentaríamos las interacciones, el diálogo. Me decía, porque es que yo soy de nivel 3. Y yo dije, es igual, no te preocupes, aquí no importa eso de nivel, vamos a hacer esta actividad para que aprendamos todos y todas, para que nos ayudemos todos y todas. Luego supe, es que yo tengo un problema, y por ese problema que tengo, no voy a poder. Luego supe, por el profesor o por el maestro de la clase, que lo que le pasaba es que tenía dislexia, pero tenía muy claro, que tenía un problema que tenía un nivel, y que por tanto él no iba a poder. La actitud, la dificultad que eso le suponía, era haber sufrido ese etiquetaje. ¿Por qué le habían etiquetado? Pues por ese mal entendimiento de ese Digosky. Lo que Digosky plantea es poner todos los esfuerzos en el desarrollo, en el desarrollo máximo de todos y todas. En ese caso, esa definición de lo que llamamos que no da desarrollo próximo la explica una directora de una de las escuelas que decía, pues que antes el alumno aprendía, antes de comunidades, de introducir estas interacciones, ese centro funcionaba como comunidad de aprendizaje, funcionaba como buenamente podía. Y se pasaban muchos cursos sin grandes aprendizajes ni de la propia vida. En cambio yo veo que ahora hay un ambiente de trabajo, de rigor, por maestros que tienen ayuda, que en la clase comparten el mismo objetivo que es mejorar el aprendizaje con otras personas que no son docentes. Y ver si eso es posible y que haya un buen clima. ¿Qué pasa aquí? Que se aplica el Digosky real, no el Digosky virtual. El Digosky real que decía que para promover el aprendizaje lo que hay que hacer es transformar el contexto, transformar esas aulas, introducir esas interacciones. No dejar a niños, como el que os comentaba, con una etiqueta, fuera del aula, fuera del centro, sino meter en el aula todas esas interacciones para transformar el desarrollo social, cultural, cognitivo, emocional de esos niños y niñas. Hay que transformar el entorno para que vaya enfocado siempre a esa zona de desarrollo potencial. Ese es el Digosky real. Eso es lo que plantea esa orientación transformadora. Y del que han hablado muchos autores y autoras y que vamos a ver cómo existe, por ejemplo, en grupos interactivos. Y vamos a ver esas interacciones. Tenemos esos ingredientes, tenemos esas condiciones. En este caso hemos hablado desde la psicología de la educación. de cómo promover la zona de desarrollo potencial e introducir esos diálogos que van a estimular ese pensamiento, ese interpensamiento. Luego, la misma clase de este niño que os decía que él pensaba que no iba a poder, que estaba fuera, en enero, el profesor decide participar en la investigación, la escuela decide participar en la investigación, las familias y dicen hay que acelerar estos niveles de mate como sean, vamos a introducir una actuación de éxito a introducir esas interacciones. Ya era un grupo, era un profe que había trabajado en un proyecto anterior de aprendizaje cooperativo de la universidad que habíamos hecho, pero de aprendizaje cooperativo internacional, ¿no? De una idea de cooperativo que nos ha llegado a España, que ya está también, que nos ha llegado tarde, ¿no? Y después clarificaré eso. Ya habían dado un paso más allá de la cooperación, poniendo el foco en ese diálogo, en esa interacción. ¿Y qué decidieron? No sé si ya conocéis, no explico con mucho detalle, organizamos el aula, en ese caso en seis pequeños grupos heterogéneos, de nivel, de procedencia, del género, de lo más diversos posibles, introdujimos a cinco o seis personas voluntarias del grupo que dinamizaran esas interacciones, que hicieran que se ayudasen entre ellos, que se lo explicaen unos a otros, que no hacía falta tener roles en que uno fuera el presidente, el otro el secretario y el otro el ayudante, que no había que tener una interacción simultánea establecida, que el material no importaba, que había grupos que podían utilizar formas geométricas y algo, que como otros una ficha, como otros el libro de texto. Daba igual. ¿Por qué? Porque la clave estaba en potenciar ese diálogo, esa interacción, esa solidaridad, esa creación de sentido, ese que entendieran el concepto y con diferentes palabras. Cada quince o veinte minutos cambiábamos de punto. Teníamos una hora y media los jueves de nueve a diez y media. ¿Vale? Esas interacciones se transfirieron a otros centros, a otros ámbitos. Una estudiante de la Universidad de Cambridge que hizo su tesis para mejorar el aprendizaje de la escritura en niños de cinco años, tenía niños con muchísimas dificultades. Sabéis que el proceso de lectoescritura es de los, ¿no? De unos que suponen un momento importante en el proceso de aprendizaje. Introdujo grupos interactivos para acelerar ese proceso. ¿Qué introdujo? No se adaptó al nivel de los que iban peor. Mayor reto cognitivo y mayor ayuda de solidaridad. El primer día que introdujo grupos interactivos, me mandó un email, estaba impresionada del resultado que había obtenido. Se mantuvo esa intervención durante un trimestre. Pero ya desde el primer día me decía, no tío, es que el niño de la clase que tengo inmigrante, que tiene el inglés como segunda lengua, que no habla inglés en su casa, que acaba de venir hace poco a la escuela, siempre había tenido muchos problemas para escribir. Y muchos problemas en confianza en él misma, no se atrevía a escribir. El día de grupos interactivos logró escribir con éxito una frase entera, muy orgulloso, vino hacia mí, me la enseñó y sonrió. Ella me explicaba de esa forma ese andamiaje colectivo del que habla Brunner, esa ayuda en que uno y otro que los aprendizajes se andamian a través de ese diálogo, de esa interacción de venga, escribe esto, venga, puedes utilizar esta otra palabra, que llevó a que ese niño tuviera esa autoconfianza interactiva. Que superase también no solo el problema técnico de la escritura, sino la autoconfianza interactiva de poder hacerlo mientras estaba siendo ayudado por todo el grupo. Y eso fue clave, solo o sola no hubiera podido conseguirlo. Fue gracias a que todos y todas le estaban ayudando. Ahí combina esas dos interacciones, ese diálogo para que lo pueda lograr, esa ayuda de los demás y esa solidaridad. Ese niño que tenía dificultades acabó con éxito, pero ¿qué pasaba con niñas que iban bien? Por ejemplo, esa misma clase tenía una niña de 5 años con edad mental si queréis o con desarrollo cognitivo de lectoescritura muy superior, en que podía escribir sola sin más problema. Pero no le gustaba trabajar con los demás, porque ella ya sabía hacerlo, hacía lo suyo y se rechazaba a hablar con los demás, a interactuar con los demás. Falta de habilidades sociales, de trabajo en equipo tan necesarias para la sociedad en la que vivimos. ¿Qué pasó el día de grupos interactivos? Me decía, otra niña, la de más nivel que tengo en la clase, que se resiste a trabajar con los demás, que incluso rechazaba a hablar con el compañero aquella mañana, por la tarde, cuando hicimos grupos interactivos, estuvo dando saltos de alegría, del entusiasmo. Y yo le decía, ¿pero por qué? ¿Qué le pasaba? Me decía, es que podía hacer de maestra todo el tiempo. Ella sentía que podía enseñar todo el tiempo. ¿Qué logramos con grupos interactivos? Que acelere solo el niño que va mal, el niño inmigrante, el niño que está aprendiendo austera, que ha venido de fuera, que tiene un desfase curricular importante. Vale, pues vale, obvio, ¿no? El que necesita ayuda, cuando la recibe, pues mejora. Pero ¿y el que necesita ayuda especialmente? Que ya tira solo o sola, como esa niña. También aprende. Y os pongo otro ejemplo, de una niña de una escuela de Cataluña, de quinto de primaria. ¿Cómo se combina en esa interacción el aprendizaje instrumental y la amistad igualitaria al mismo tiempo? Aquello del principio que no teníamos por qué elegir en trabajar una cosa u otra, que podemos lograr ambas cosas al mismo tiempo. Ella decía, mira, te pongo un ejemplo de cómo aprendemos en grupos interactivos. Yo le estaba ayudando y le estaba explicando, estábamos trabajando los acentos, revisando los acentos. Y yo conocía las reglas, pero no lo sabía todo de memoria. Y luego cuando terminé, él lo entendió, porque vi su cara en plan, sí, lo tengo. Entonces yo también aprendí, porque no me lo sabía de memoria, pero cuando se lo expliqué, lo hice para que él lo entendiese. Pero yo también lo recordé. Entonces los dos ganamos, porque yo aprendo más y él aprende más. Esa niña explica ese proceso de que sabéis que cuando mejor hemos aprendido una cosa no es cuando la hemos tenido que memorizar, sino cuando hemos tenido que explicarla a otra persona. Ella se da cuenta de ese proceso y que los dos ganan. ¿Qué hubiera hecho esa niña de ser la mejor de la clase, de ir muy bien, de saber si a los acentos van a acabar la actividad? Pues haberse ido al ordenador o a hacer otra cosa, o a pasar el rato o al baño, a pasear. ¿Qué hace grupos interactivos? Incrementa las posibilidades de interactuar, incrementa la posibilidad y la oportunidad de explicarle a otro. Y con el reto cognitivo de que lo tiene que hacer para que el otro lo entienda. Si veis muchas veces dicen, ay no, que el profe no se lo quiero explicar, yo ya me lo sé. Sí, sí, ya sé que tú se lo sabes, pero explícaselo con tus palabras. Les ponemos ese reto, transformamos ese contexto. Esa zona de desarrollo próximo, que hemos dicho que da distancia desde la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo potencial. En grupos interactivos, lo que pasa al incrementar esas interacciones que os decía, a que la que más sabe no se va a jugar, sino que se queda y explica otra, logramos que haya más argumentación y razonamiento, más pretensión de validez, una búsqueda de entendimiento, tienen que entenderlo, tienen que saberlo. ¿Por qué? Que se incluyan todas las voces, que la niña que no sabe también diga cómo lo ve o que sabe menos. Que haya un pensamiento crítico, porque tienen que decir por qué es eso y por qué están de acuerdo o por qué están en desacuerdo. Y que haya ayuda y solidaridad. Esas interacciones dialógicas, que no es sólo lo que dicen, sino cómo lo dicen, cómo se preocupa del otro, cómo trabajan juntos, en grupos interactivos se multiplican, en aquella clase, por ejemplo, se multiplicaron por 6, que tenía el profe más de 30 niños en las aulas de Inglaterra en primaria. O sea, que a veces decimos, no depende del número de la clase. Hemos visto que funciona con clases de 20 y con clases de 40. En Colombia no se tienen clases de 50. Y también funciona. Será más complejo, habrá más ruido, pero también se producen esas interacciones. Eso hace que los niños y niñas tengan actitudes positivas. En esos gráficos, veis, les preguntábamos si en grupos interactivos aprendo más. Y ellos, en una escala del 1 al 7, decían, estoy de acuerdo, más de acuerdo o más en desacuerdo. Tanto los niños que estaban en el grupo de nivel bajo, por las pruebas de competencias, no agrupados por nivel, cuando resolvieron cómo habían resultados que habían obtenido. Como los que estaban en nivel medio, como los que estaban en nivel alto, estaban fuertemente de acuerdo en que en grupos interactivos aprendían más. Eso es lo que la premio Nobel de Medicina, Vitaly Grimontancini, le pasó, ¿no?, porque llegó a ser de las mejores cuando trabajaba con su compañero de laboratorio, Stanley, y fue al laboratorio un día, decía que llegó y que le encontró a Stanley de buen humor, y Stanley le dijo, Rita, tú eres buena y yo soy bueno, pero juntos somos maravillosos. Eso lo escribe ella en ese libro, en elogía de la imperfección que escribió después de que le dieran el Nobel por descubrir el factor de crecimiento nervioso, un descubrimiento que ha sido clave para entender el sistema nervioso central. Entonces, es que juntos y juntas, en interacciones dialógicas, podemos llegar a ser maravillosos y maravillosas. Os digo qué pasó con el niño, que decía que tenía nivel 3 y que no podía, cuando empezaron, después de haber hecho grupos interactivos de enero, y esto fue en marzo, no recuerdo el día exacto de marzo, que vinieron a la Universidad de Cambridge, al Wilson College, a explicar cómo había ido en la clase, él nos habló de su grupito de 4 y nos decía, cuando este niño vino de Brasil, no sabía nada de inglés y creo que es realmente increíble que él ahora ha aprendido inglés y sabe dos lenguas. No solo ha aprendido mates en inglés, sino que en grupos interactivos hemos trabajado más juntos, nos hemos hecho más amigos. Grupos interactivos hace que te hagas amigos. Ese era el speech, el discurso que él dio en el Wolfson College en esa conferencia. Y seguía. Hablaba, este es el niño que habla, ¿eh? Y este es el niño de Brasil. Y seguía y decía, pero grupos interactivos han ayudado también a otros de nuestro grupo. Y ahora habla de este niño de aquí. Dice, como por ejemplo este, que es muy inteligente, pero muy callado. Grupos interactivos le ha ayudado a hablar. A veces, cuando nosotros tenemos dificultades, si él está de buen humor, nos ayuda. Si nosotros profesionales, ¿no? O psicólogos o psicólogas o pedagogos o educadores hubiéramos hablado, o especialistas en atención a la diversidad o en necesidades educativas especiales, hubiéramos hablado de este niño y hubiéramos tenido que hacer una descripción, seguramente no lo hubiéramos hecho como la explica ahí, ¿no? Dice que era muy callado, muy inteligente, pero muy callado, que no hablaba, ¿no? Y que a veces si está de buen humor ayuda. Hubiéramos dicho que es un niño que tiene trastorno del espectro autista. Pero él no le veía así. Pero eso le ve de otra forma. Porque grupos interactivos han logrado eso. El primer día que llegamos, este niño estaba sentado en un rincón solo. No hablaba con nadie, así, como le veis así de la foto. Pero solo. Y yo le dije al profe, ¿qué hacemos, no? Se pone, tal. Dijo, no, 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 Rocío, déjale. Poco a poco, gracias a los grupos interactivos, pasaron cosas excepcionales en las que ese niño pudo contribuir, pudo hablar. Y cambió la visión que tenían de él. Los otros, este niño de Brasil, un día que yo fui de voluntaria, nada más llegar me dijo, Rocío, es su cumpleaños para crear un ambiente en que él también, ¿no? Esas ayudas, esa amistad se generó gracias a esas interacciones. Y acababa él diciendo, también tenemos gente que viene de otros muchos sitios a ayudarnos y pienso que eso es muy importante. La figura del voluntariado distinta a la de ponerse en un grupo, a cooperar, a trabajar juntos y juntas sin tener esa otra persona adulta distinta del profesor o profesora que va a promover esas interacciones dialógicas entre ellos y ellas. Ahí venía un chaval, Marc, que era el voluntario que no tenía nada que ver, como hablaba yo a los niños y como les hablaba el maestro. A los niños les encantaba que estuviera él. Se ponían más por la tarea, se ponían más por ayudarse. Ese giro dialógico, y lo explico esto muy rápido para pasar a las tertulias, ha afectado a todos los procesos que se venían haciendo hasta ahora, como por ejemplo el aprendizaje cooperativo. Y comento esto solo para diferenciar, porque igual que lo de Ausube nos llegó tarde y mal, una teoría que se había elaborado en los años 60 y se explica aquí en los 90 como si fuera la panacea y no tenía ningún valor científico a nivel internacional, el aprendizaje cooperativo parece que en algunos centros me encuentro que llega ahora como lo último, como lo mejor. Por clarificar, el aprendizaje cooperativo se elabora en el 70, en la sociedad industrial. Sabéis que antes de la crisis del petróleo del 73, paso a la sociedad de la información y cómo funcionamos y cómo pensamos y cómo aprendemos, está elaborado anterior. Ahora bien, es la mejor concepción de las que teníamos anteriormente, muchísimo mejor que una concepción totalmente científica, como era la concepción constructivista, como hemos visto, el aprendizaje cooperativo por supuesto fue el mejor avance que se hizo en la sociedad industrial. Ahora bien, también hemos dicho que la ciencia avanza y a nivel internacional el cooperativo también ha avanzado y hay muchos estudios que han cambiado el foco de la revisión. Que no hay debates entre si lo importante es cooperar o colaborar, como a veces hemos oído aquí en el discurso dominante en España, que vamos, es que eso en la comunidad científica no existe. El foco, por poneros un ejemplo de un monográfico en que se ha tratado el tema del aprendizaje de trabajo en equipo, un trabajo cooperativo, colaborativo, en grupos, como sea, no hay un dogma sobre eso. La clave la ponen en la argumentación, en el aprendizaje, en resolviendo problemas, en la perspectiva dialógica, en explícalo al compañero, en bases para la comunicación efectiva, en mejora la interacción y el diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el foco en lo que se ha venido haciendo, porque ya sabemos que el cooperativo se elabora en una fase anterior, va evolucionando. ¿Hacia dónde? Hacia la interacción y el diálogo. También llega ahí, se miden cosas en investigaciones que hemos hecho en Cambridge sobre las características interactivas y dialógicas del trabajo en pequeño grupo, que es la organización en pequeño grupo, cuál es la clave, la interacción y el diálogo, todo el tiempo. Si hacen preguntas, si hacen sugerencias, como si queréis en el debate podemos ver más cuestiones, pero hay muchos datos. Por poner otro ejemplo de un investigador de los más top de Estados Unidos, Richard Anderson, que él habla sobre la collaborative reasoning, el razonamiento colaborativo y pensar juntos y juntas, esa misma idea. Y él sí que ha hecho estudios comparando ese aprendizaje de razonamiento colaborativo con cooperativo. Y él dice, limitaciones del cooperativo que vamos superando cuando ponemos el foco en lo interactivo y en lo diálogo. Que en el cooperativo hay niños que te pueden monopolizar la dinámica del grupo, que están ahí, que hay uno que te lo monopoliza y con lo cual, ¿cómo aseguras que todos y todas participen? ¿Cómo aseguras que todos y todas dialogan? ¿Cómo aseguras que todos y todas se benefician de la interacción? Primera limitación. Otra limitación, que ante eso, dice, hay algunos investigadores que se empeñan en insistir en que lo que hay que hacer entonces es formar al alumnado en que aprenda las estrategias. Entonces, venga, a formar a los niños y a las niñas para que aprendan las estrategias a cómo cooperar. Bueno, pues es una inversión de tiempo que nos está utilizando en crear el contexto y la interacción para que de ellos y ellas saquen, lo aporten, ¿no? Que al final el profe está solo, sola, que no tiene diferentes personas que vienen a ayudar y a interactuar. Con lo cual, la autoridad acaba residiendo en el profe. En el profe, que es el que gestiona, que ordena y manda, en lo otro, ahí se distribuye esa autoridad y esos fondos de conocimiento entre los niños y entre el voluntariado. Y que el colaborativo de Luis Oni, que es el trabajo que él realiza, ha demostrado tener mejores resultados y fomentar mejores relaciones que el cooperative problem es la resolución de trabajo cooperativo. Digo por poner algún otro ejemplo más, que ya veis que es a nivel internacional, de Europa o de Estados Unidos. Hasta aquí la idea de grupos interactivos. ¿Se ha entendido las interacciones, cómo se establecen esas diferencias, esas particularidades de ese diálogo igualitario, de esa ayuda, de esa solidaridad? ¿Sí? Pasamos a ver las tertulias y nos quedan 20 minutos para que luego ya vosotros comentéis. ¿Vale? ¿Por qué planteamos las tertulias literarias dialógicas como otro caso en que se producen interacciones que aceleran el aprendizaje de todas y todos? Pues ahí veis que es esa cocción de éxito que se está llevando a cabo en más de 600 centros de todo el mundo. Desde el 79, empieza en la Escuela de Adultos de la Granada, en Barcelona, la única actuación, caso educativo de escuela que se publica del Estado español en la revista Harvard Educational Review, la que os he comentado antes, en la revista Educación de Harvard, sobre, en 75 años de la revista, nunca antes había habido un caso del Estado español y la primera que sale es esta, como una escuela donde las personas se atreven a soñar. Una escuela donde empieza ese movimiento de tertulias literarias dialógicas que ahora se ha extendido por todo el mundo, con un movimiento de mil y una tertulias por el mundo, desde infantil hasta educación de personas adultas, hasta en los contextos más de mayor exclusión como la cárcel. En la prisión hay tertulias literarias dialógicas, casos de años y ahora recientemente en Cataluña iniciándose en otros centros. ¿Por qué estudiamos eso? ¿Por qué vemos esas interacciones? Porque han demostrado lograr los mejores resultados en todas las dimensiones, como los grupos interactivos. Luego os puedo poner unos profesores de Cambridge, unas profesoras que decían como ya hacían muchísimas cosas, pero cuando vieron las tertulias vieron algo distinto, que no habían conocido hasta ahora, porque lograban esas mejoras en todas las dimensiones. ¿Sabéis cómo funcionan? ¿Las conocéis? No las explico, ¿no? A la hora de un grupo, etcétera, literatura clásica universal y establecer esas interacciones dialógicas. Vale, paso a las interacciones. ¿Cómo funcionan? Ese interpensamiento que hemos visto antes, ¿os acordáis? Formas de dialogar, formas de lenguaje que crean formas de pensamiento, procesos psicológicos superiores como argumentar, razonar, explicar, estar de acuerdo, estar en desacuerdo, hacer hipótesis, pasa todo el tiempo. Y ahí veis, ¿no? Pues yo también estoy de acuerdo con la idea de Simón. He escogido la misma idea, pero entendiéndola de otra manera. Sobre lo que ha dicho Samia, a mí me ha hecho pensar. En casa no había pensado de una forma, pero después de escuchar a los compañeros lo veo distinto. No estoy de acuerdo con la idea de Ania. Yo quería comentar la idea. Ese lenguaje nos va explicando cómo se va produciendo esa interacción, ese proceso de desarrollo mental superior todo el tiempo en la tertulia. Eso pasa desde infantil y primaria hasta secundaria, hasta educación de adultos. Estos son algunos de los libros que han leído y que leen los niños y niñas. Y, ¿cómo funcionan? Ya lo sabéis. ¿Qué logramos? Un incremento de las oportunidades de participación en interacciones dialógicas. Mirad, los últimos estudios de Estados Unidos, ahí tenéis esa referencia de Apple, Binistran y otros, un macro estudio de aulas de secundaria dicen que en una clase de secundaria, de mate, de lo que sea, de lengua, diferentes materias, se miraron ciencias, lenguas, etc. Como media, los alumnos y alumnas acostumbran a participar en discusiones dialógicas, si lo nombran ellos, un 4% del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que en un aula de 50 minutos, ¿quién habla todo el tiempo? Un profe. Y los chavales y chavalas tienen poco tiempo para participar. Pasa más o menos en primaria. Otro de los psicólogos más importantes, Clark Chin, explicó en el Congreso Europeo de Investigación Educativa y Enseñanza y Aprendizaje, que lo máximo que habían logrado con otra de sus estrategias que ellos implementan en su grupo de investigación, era lograr hasta un 61%. Y ya les parecía muchísimo. Bueno, de un 4 a un 61 es un gran saldo, ¿no? ¿Qué logramos en las tertulias literarias dialógicas? Que el 86% del tiempo de una tertulia de 45 minutos, por ejemplo, participe el alumnado. Son ellos que están todo el tiempo haciendo esa interacción, ese diálogo. Y que solo un 16% del tiempo participaba en intervenciones del profe, que básicamente son dar el turno, hacer algo de andamiaje, sí que da esa ayuda para que continúen construyéndose para la idea de los demás. Pero no todo el tiempo. Quien es protagonista del propio aprendizaje son los niños y niñas, son los chicos y chicas. ¿Y en qué consiste esa participación? Porque dicen, bueno, vale, pero si están hablando de repetir lo que dice el libro, ¿hasta qué punto eso promueve? O repiten cosas, ¿no? No. Habitualmente, en la clase cuando hablan, repiten ideas del libro, recuerdan cosas que han aprendido. En este caso, es creación de pensamiento propio todo el tiempo. ¿Y de quiénes? De los 4 que siempre hablan en la clase. Cuando miramos la media de una tertulia de 45 minutos, cuántos niños y niñas participaban, el resultado que encontramos fue que el 79% de la clase, es decir, unos 22 de 28 aproximadamente, pidieron turno, comentaron la idea, elaboraron un pensamiento propio sobre la tertulia, sobre la lectura del clásico. Y en este caso leímos la odisea de las mil y una noches, de los ejemplos que hemos tomado estos datos de los casos de Inglaterra, que ahora os pondré en el vídeo de uno de ellos. Ahí veis, al analizar 9 tertulias distintas, de 3 coles diferentes, 3 de cada cole, número de niños que contribuyeron, número de niños que no contribuyeron. El 79% de media, algunos casi el 80, algunos pasaron del 80, algunos casi el 90% de la clase participó. Y cada vez, bueno, por contrario, fueron poquitos los que no participaron. Ideal que participen todos. Esa interacción dialógica lleva a acelerar el aprendizaje de todas y todos, para que todos y todas estén implicados en eso. También nos pasó cuando les entrevistamos, que había algunos que decían, yo no participo, pero me encanta escuchar. Aprendo de lo que dicen mis compañeros. Crea oportunidades para que todos y todas aprendan de forma distinta. Ese interactuar que os comentaba, ese interpensar, pasa todo el tiempo en la tertulia. Porque uno dice otra cosa, otro comenta sobre la idea de otro, y así sucesivamente. Yo pienso, estoy de acuerdo por qué se hacen preguntas entre ellas y ellos, y así se fomenta todo el tiempo. Veamos un ejemplo. La odisea. A ver, ¿la conocéis ahora? Ulises, todas las aventuras, hasta llegar a la isla, Ítaca, donde había salido, ¿no? La guerra de Troya. Quería llegar a encontrarse con su mujer Penélope, que estaba siendo asediada con unos pretendientes, que se quería casar con ella, pero ella tejía la tela y la tejía a la noche hasta que llegara Ulises, porque pensaba que estaba vivo, ¿no? Y su hijo, Telémaco, allí y todos. Bueno, pues estábamos debatiendo, era la última tertulia, el 17 de julio del año pasado, en esa clase de quinto, y eran los últimos capítulos, cuando Ulises ya llegaba a Ítaca. Entonces, los niños estaban debatiendo eso, no sé si sabéis que cuando llega a Ítaca no va vestido como Ulises, no se le reconoce, va como un pobre, va más sucio, va mal vestido, ¿no? Entonces, ahí los niños empiezan el debate y uno dice, mi idea está en la página 89, hacia el final, pero no de final, más o menos, por ahí donde dice, tú, trozo sucio, y de nuevo, y le da patadas. Escogí esta idea porque me hace sentir triste. Ulises, a Ulises le están haciendo bully y simplemente porque ya no parece un rey. Le hacía sentir muy triste eso. Otro niño dice, yo pienso que es horrible lo que le están haciendo. Y el rey dice, estoy de acuerdo con Ishan y con Naim, pienso que es realmente injusto. Bien, estoy de acuerdo con lo que este, este, este y han dicho. Entonces, eso pasa en el minuto 15 de la tertulia. ¿Veis? Qué complejidad de uno de sentimientos, me hace sentir triste porque esto es horrible, es injusto, estoy de acuerdo, va pasando eso. Después de 10 minutos más, han participado todos esos niños o niñas que veis ahí. Ocho o nueve se han apuntado a debatir ese tema, que ha partido de esa idea y luego ellos comentan sobre lo que está pasando. Os voy a poner cómo acaba esta conclusión, si no os da tiempo. ¿Suena el sonido? En el vídeo, ¿vale? Para que veáis, en esa tertulia, veréis que habrá un niño, Ben, que era el que estaba dinamizando la tertulia porque la profesora se tenía que ver, tenía que ir a una reunión y la sustituta que estaba allí no tenía, no sabía hacer la tertulia. Nosotros habíamos ido a grabar, a analizar la última sesión y dijeron, acordaron entre todos, con la profe, quién dinamizaba. Y dijeron, bueno, que dinamice Ben porque es un niño que siempre ha participado, que siempre ha traído el texto, que tiene muchas ideas y ellos acordaron que dinamizar a Ben. Entonces, él había ido dando palabras y ahora comentaba una idea. Y os pongo, a ver si suena, y si no. No. Si no, no importa, ¿eh? Esto, en que un poquito de ir a comenzar porque han hablado hasta ahora. ¿En el debate? ¿Do ya? ¿Vale? Ya los veis ahí. Entonces, al final le dice, bueno, habían hablado de si alguien parecía pobre o no parecía pobre. Entonces, si alguien no tiene mucho dinero, entonces, como Dominica ha dicho, si ellos están borrachos, si la gente piensa que están borrachos, pues estarán por el suelo. Pero entonces no pueden conseguir ayuda. A veces no tienen un teléfono, hablaban de la gente pobre, ¿eh? Para llegar a una murada. Entonces, al final dice, bueno, si ellos no tienen dinero para que la gente les pueda ayudar, no tienen dinero para que la gente les pueda ayudar. Por tanto, no importa quiénes son o lo que hacen, si ellos parecen pobres, probablemente lo sean, y por tanto, hemos de ayudarles. Y la palabra al siguiente. Una discusión que venía de ese debate sobre la odisea de Ulises se convierte en una discusión sobre los derechos humanos, sobre la igualdad o desigualdad, la riqueza o la pobreza, etc. Esos debates de los grandes que dicen los niños y niñas que pasan, pasan en las tertulias en todos los lugares del mundo cuando se leen esos libros y se debaten de esa forma. Entonces, ahí conectan, y lo que vimos es que conectan con otras áreas curriculares, les lleva hacia niveles superiores de desarrollo intelectual, con construcciones lingüísticas más avanzadas, sobre la sinceridad y la mentira, la justicia social, los derechos humanos, la riqueza o la pobreza, etc. Algunos ejemplos de cosas que dicen los niños, ¿no? Que les pasa como a Ulises, echan de menos a sus familiares que están lejos y ahora no están. En la tertulia les aconsejamos que miren una foto del familiar para que se sientan mejor. Esa ayuda está todo el tiempo. ¿Y por qué los clásicos? Porque hay ese consenso universal sobre la literatura clásica, el valor atemporal, los textos de gran riqueza. Hay muchísimas evidencias de por qué los clásicos, después si queréis lo dejamos para el debate, porque esto es también tema que a veces suscita debate. Lo que sabemos es que no se producirían las mismas interacciones. De hecho, el impacto que han tenido, por ejemplo, las Mil y una Noches en escritores como Stevenson o Dickens, que en los estudios literarios han demostrado que leer esas obras desde pequeños, ha tenido un impacto en grandes parámonos de la literatura inglesa, por ejemplo, pero también desde la neurociencia. Que leer a Shakespeare no provoca la misma actividad neuronal que leer otra cosa que no sea Shakespeare. Ese artículo de Cortex, con neuroimagen, dice, ¿por qué Shakespeare crea un terremoto en el cerebro? Y dice, cuando lees y lo entiendes, es como si completaras un puzzle, que dices, ya está, ¿no? Ya tengo ese clic, es mí mismo que cuando lees esas obras. ¿Por qué? Porque, como decía Kournick Hansen, el mejor profesor de salto es un buen obstáculo. Ese reto cognitivo es lo que hace que te esfuerces más, que quieras leerlo. Y la tertulia facilita que se cree esa posibilidad de interacción, de querer debatir con los demás, de querer ponerte a entenderlo, que solo sola no te lo leerías. Hay otro vídeo de un niño, está subtitulado en castellano, pero no sé si tenemos tiempo, que dice, si me lo hubiera tenido que leer solo sola me hubiera aburrido muchísimo. Pero, como en la tertulia era diferente, me hacía a interesarme más por lo que pasaría en la historia. Y quería saber más si lo que pasaría o lo que decíamos sería verdad o mentira. Y como quería saber más, me lo leía más. Y como dice Aria, al final de tanto esforzarse, acabo aprendiendo a leer. Y al final es como una cosa de sentido común. Pero ya creas esa posibilidad. Esos niños de esas escuelas de Inglaterra mejoraron muchísimo el rendimiento. Era una escuela, otra, la de Conor, la del niño que os he puesto, que el 33% del alumnado llevaba dos niveles por encima de la media en lectura, pero pasó a ser el 57%. Más de la mitad de la clase sacaron excelente en la prueba de lectura a nivel nacional. Y pasó lo mismo en escritura. Del 17% pasaron al 32% de excelentes en escritura. Que os decía que era un tema como que les costaba mucho. Y también mejoraron en matrimonio. Cuando introdujimos las tertulias de enero a julio. Esos datos son de esa temporada, de ese segundo trimestre. ¿Qué pasa a nivel más de desarrollo emocional, de valores, de sentimientos? Que dicen los niños. Entiendes lo que otra gente piensa. Puedes tener la misma idea, pero diferentes opiniones sobre ella. Cinco personas de la clase escogieron la misma idea, pero tuvieron razones distintas por las cuales la escogieron. Eso prueba, demuestra, dicen los niños, de quinto, de sexto en este caso, que todos pensamos de forma diferente. Podemos tener una idea similar, pero verla de una forma totalmente diferente. Eso nos hace ser más tolerantes, más democráticos, más abiertos, más inclusivos, en definitiva. Ellos dicen que nunca fueron competitivos. Que simplemente levantaban las manos y decían la idea. Que no importaba si era un poco chorra o algo así un poquito símil, ¿no? Sino que todo el mundo se apuntaba a la conversación. Llevaban su idea con los demás y la expandíamos incluso más allá. Y eso es porque gente, y gracias a eso, gente con la que nunca hubiera sido amigos, gracias a escucharles en la tertulia, empezaron a compartir sus ideas. Y llegamos a la misma conclusión. Y después de la escuela, o en el descanso, en el patio, o en la hora de la comida, pues nos sentábamos juntos y charlábamos sobre eso. Nos hicimos más sociales los unos con los otros. Esos diálogos ayudan a que esas interacciones sean también de aprendizaje emocional, de valores, de sentimientos, de ayuda, de amistad. Y cosas que decían estos niños, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso en la tertulia? Porque escuchas y los demás le escuchan. Niños y niñas a los que nunca tienen la oportunidad de que se les escuche, las tertulias les dan esa oportunidad. Porque sabes lo que piensan los demás, su personalidad. No tienes por qué escoger a mí como amigo a alguien porque solo sea bueno en mates. Y no puedes forzar a la gente a que sea tu amigo, sea tú misma. Les estamos dando la oportunidad de que escojan a quienes realmente que tengan un criterio para escoger. No a alguien que les va a poner en riesgo de tratarles mal o de entrar a relaciones de acoso, de maltrato, etcétera. Están teniendo criterio para escoger también a ese nivel. No solo aprendiendo y trabajando el gusto por la buena literatura, sino también por los valores humanos que ellos mismos y mismas construyen desde muy pequeños. Y para acabar, os cuento una anécdota, ¿no? De una niña de siete años que había participado en estas tertulias desde muy pequeñita. En que era nueva en la escuela, había una niña, ella había llegado nueva primero, y había una niña en esa escuela que tenía síndrome de Down. Llevaba invitando a la fiesta a los amigos del cole y nunca iba nadie, ¿no? Y esa niña, amiga mía, llegó al cole nueva y un día fui a verla a su casa y me contaba, me dijo, pues he decidido que sí que iría a la fiesta de esta otra niña. Y dije, ah, pues muy bien, ¿y por qué? Estas cosas que preguntan con los mayores, ¿y por qué decidiste que irías a la fiesta? Y me contestó, porque no soy un rinoceronte. Y yo dije, bien, ya lo sé. Digo, no he entendido, y aquí me está contestando algo que no he entendido, ¿no? Digo, ya, pero yo le vuelvo a preguntar, ¿no? Aquello que hacemos con los niños no lo ha entendido bien la pregunta, le voy a volver a preguntar, pero ya, pero ¿por qué decidiste...? Estabas explicando lo de la fiesta, ¿por qué decidiste que irías a la fiesta? Y me dijo, ¿por qué no soy un rinoceronte? Y yo dije, aquí hay un problema, yo aquí mi nivel no llega para entender esto, voy a buscar a otro adulto más capaz, ¿eh? Que me ayude, voy a buscar, porque aún le volví a preguntar por tercera vez. Y me dije, pero a ver, ya lo sé que no eres un rinoceronte, eres una niña, eres tal, somos amigas, pero estabas diciendo que decidiste ir a la fiesta, te estaba preguntando por qué. Rocío, ¿qué ya te lo he dicho? ¿Por qué no soy un rinoceronte? Y digo, bueno, voy a buscar a su madre, le digo, mira, que no acabamos la conversación, que yo aquí le estoy preguntando, me estaba contando esto de esta niña de la fiesta del cumpleaños, y me dice que por qué no soy un rinoceronte, y ya no sé cómo preguntarle más. Y se queda la madre pensando, y me dice, ah, ya. Entonces me cuentan, y me estaba dando esa respuesta, porque ella que participaba en estas tertulias desde muy pequeñita, desde que tenía dos o tres años, con las historias de Sedezade, de Aladino, de las mil y una noches, entre otros, sabía, conocía la obra de Ionesco, uno de los grandes autores del teatro del absurdo, que yo estaba a punto de irme a Cambridge y no conocía, Rinoceros, que explica, quizá vosotros la conocéis, yo no la conocía, es una crítica a la sociedad de masas, en que toda la gente se va convirtiendo en rinoceronte, siguiendo a las masas, menos uno, el protagonista, que mantiene y no se convierte en rinoceronte. Ella, que había vivido esas interacciones, tenía muy claro que no quería ser un rinoceronte, y que decidía por sí misma. Decidió que iría a la fiesta de esa niña, a la que llevaba años invitando a los demás, y no iba a nadie, y al final acabaron apuntándose trece niñas y niños más. ¿Qué nos enseñan estos niños y niñas? Es que si creamos esas interacciones, no solo conocen obras clásicas, que a veces ni los adultos conocemos, personas con título universitario, como hemos ido a Cambridge a investigar, sino que además nos enseñan valores y relaciones, interacciones de esa profunda amistad, de valores de rico ambiente histórico y cultural, que hace posible esos cambios. Esas son algunas de las interacciones que se pueden generar, que podemos llevar a los centros, intercubios literarios, y tiempos interactivos en otras acusaciones de éxito con esas evidencias científicas que hemos comentado. Me he pasado dos minutos, así que lo dejamos aquí, y os toca a vosotras. ¡Vamos! ¡Vamos!